Buenas tardes, empieza el lunes, termina Nelson, empezamos nosotros, así que vamos a ver si levantamos el muerto. ¿Qué tenemos? ¿Cómo te va papito? ¿Cómo estás? Carbonell, querida, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien. Hola, mi querida, ¿cómo andás? Hola, Mavi. ¿Todo bien? ¿Vos, Magui? Muy bien, Mavito. ¿A usted cómo le va? Hola, Mavilín, ¿cómo a usted? No, claro, porque la locutora... Ay, Mavilín, les dice. Fue muy distante. La locutora, hay que poner límites. Antes la locutora se ha tratado a ustedes. Primero, el conductor salía con la locutora normalmente y decía, ¿cómo estás, señorita? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bueno, bueno, dale. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, señor? Muy buenas tardes. Bueno, Sergio Soldán, su primera... Isabel, la primera mujer de Sergio Soldán. No tengo idea. A ver, ¿quién era? Busquen primera esposa, una rubia que era locutora. Y la tratada de usted era la mujer, ¿no? Bueno, vamos a tratarnos de usted. No, porque no soy mi mujer. Fue antes de Cristo. No importa, pero es un juego. Fue antes de Cristo. Antes de Cristo. Silvio Soldán. Sí. Primera esposa, a ver. Marta Moreno. Sí. En el Viejo Testamento. Marta Moreno. Marta Moreno. Ah, sí. Después Silvia Zuller. Claro. Después hizo el ritmo. Completo. No, pero Marta era muy linda de una locutora. Está la foto ahí de Marta Moreno, mírala. No. Muy mona, una rubia muy mona era. La que era linda era la Zuller. La que está siempre igual es Silvio. Siempre. Cien años siempre la misma cara. Hasta la voz conserva. ¿Vos sabés que Silvio Solán anima casamientos, todo eso? Sí. Aparece detrás de la cocina, ¿viste? Como haciendo un cumpleaños, ¿no? Sí. Va, cualquiera hace eso. Sí, sí, sí. ¿Hay plata? Si hay plata, ¿por qué no? ¿Cuánto? Me parece que está en el mundo de... Feliz, siempre lo mismo. En el mundo del tango. No, no. Sí, era linda. Sí, mirando la foto. No, no está en ese... ¿Pero qué año era? No, no dice el año. 68, 70. Están en blanco y negro las fotos. En el 86 salió con Silvia y esto antes, pero no dice el año. Bueno, Silvia Moreno. ¿Habrá... ¿Vivirá Silvia Moreno? ¿Qué sé si? Habrá que encontrarla. ¿Cómo le va, venezolana querida? Muy bien, va bien. ¿Anduvo por adentro del congreso? Estuve por ahí, sí. Ya no me quieren. ¿Por qué? Me dicen que te babiechecopatizaste. ¿Quién dice eso? Sí, la gente de Mileísmo. Dice que estoy... ¿Cómo, cómo? Pensando mucho como vos. Nada que ver. Yo lo que nunca iba a imaginar que los de Mileís no me iban a querer. No te quieren, Babie. Le pide... Bueno, que se vaya a la puta que nos parió. Es que, este... Es claro. Este, vos sabés que... ¿Vos sabés que...? ¿Vos sabés que sos zurdo? ¿Qué sos zurdo y quillerita? ¿Por qué no lo quieren? No, no. Vamos a la crítica, chicos. Claro. Yo no soy de los chupaculos. Ayer vi la entrevista de... ¿Cómo se llama? Majul. La verdad, no es por... Majul es un compañero. Vos lo ponés los huevos. Preguntá lo que tenés que preguntar. Bueno, esa es la crítica que le hacen siempre a los periodistas que lo entrevistan. Como que deberían ser un poco críticos. Sí, pero ¿sabés qué pasa? El día que Majul le pregunte, no le hacen más notas. Porque al pibe quiere que le digan todo lo que él quiere escuchar. Y así no me va a tener nunca. Me dice, va a cagar. Porque yo me encanta estar en contra del poder. Me fascina estar en contra de los presidentes. Porque me parece que es como ir a... A ver, ser amigo del presidente es como bailar con la hermana. Lo lindo es la adrenalina de combatirlo, ¿no? Pero a Milen no le gusta que seas periodista. Quiere que sean de los que dicen que está parada la pareja con Jullito. Él es un gran tipo, un estratega, un estadista. Y bueno, conmigo no, que lo consiga con otro. Conmigo no. En eso, Alberto Fernández y Cristina eran más amplios. Vos los puteabas. Te puteaban, nos puteábamos. Pero este pibes no, este pibes tiene un problemita grande. Tiene un séquito de estúpidos que lo cuidan. Y otra cosa que me fastidia acá es que cada vez que hablo de Milenio, no, basta, basta, basta. ¿Qué no cuida? O le dan, cuídala vos. Yo no. Porque además, lo que no se dan cuenta, es que la verdadera forma de cuidarlo es criticarlo, presidente. Porque si no, el día que le pegan el sácate, no hay nadie para cuidarlo. Porque los alcahuetes son cagones. Y otra cosa que tiene negativa la gestión del presidente respecto de los periodistas. Primero, que los tiene todos en contra. Y segundo, que él, si vos lo criticás o le haces una mínima nota diciendo, mirá, esto no es así, te tilda de ensobrado, de ignorante, como que te descalifica. Bueno, yo el otro día veía al hijo de Casero, no me acuerdo cómo se llama. Nazareno. Nazareno. Yo lo respeto al pibe, a los dos respeto al padre. Le hice una nota y todavía están dando vuelta a la mesa de mierda. O sea, el pendejo le hacía una nota. ¿Y qué opinás? El socio. Sí, Babi y Naicoso. Bueno, que Babi, cuando invitan a Casero, saben lo que va a pasar. Sí, eso no es una respuesta, ¿no? Porque es decir, si sabés que lo invitabas a Teguilombo, no es una respuesta. Y después, no, porque Babi dijo lo del cuchillo. Y dice, bueno, si tiene miedo que se compre un perro. Hermano, ustedes no son humoristas. En mi casa, cuando se peleaban todos, iba a sacar los cuchillos de la mesa. Es un dicho, hermano. No es para qué. El otro Casero, también, si tenés miedo, no van a tener miedo de lo que yo dije. Porque son humoristas. Pero, ¿qué les pasa? Perderán el humor. Hay que decir todo. Es otro más. Que hay que decir, no, está todo bien, todo perfecto, divino. Están locos. La gente, no, no. Además, he notado que no saben... Yo tengo un humor, a lo mejor de mierda, pero bastante sarcástico, ¿viste? Así, para el humor mío es... Y no lo entienden. Pero aparte siguen, porque el tema es que no cortan, porque para todo hay un límite. Bueno, está bien, pero están desaparecidos, aparecen con esto. Pero patapúfete, ¿viste? Hay que decirle, te jubilaste, sonaste. Querido, terminála, ¿viste? A mí me chupa un huevo la mesa de Mirta. La pelea ya terminó. El mismo día que terminé de grabar. Claro. Me acordó de la cosa. Sí, bueno, llegué con una... Claro, los socios reflotaron el tema porque pusieron el tuit que él te escribió y el tuit que vos le contestaste. Claro, terminé el tema. Y ahí lo fueron a buscar a Nazareno. Igual dijo que te respetaban a Nazareno. Sí, yo también lo respeto. Pero no es solo que lo respeto. Sí. Me encanta casero, lo voy a seguir mirando y admirando. Pero no tiene nada que ver una pelea. Pero además, ponerse en contra, viste... No, porque va... Primero, me dijiste en sobrado. Me dijiste que yo era coimero. ¿Qué más crees que me cuja? No soy ni en sobrado ni coimero, hermano. O sea, si tu papá agrede a un tipo, vengo acá y te digo a vos que robé... Vos sos puta y te acostaste con algo. Y encima que te sorría. Claro, bueno. Encima que te diría... Es que divino, sí, bueno. Bueno, te tengo que poner yo el límite porque si no se habla mal de mí. Claro, ¿entendés? Además, mi abogado me dijo, le meto una carta de documento. No, 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 olvídate. Pero estás difamando, ¿entendés? Pero eso no es casero. También fue el bobo este del Ipi, ese payaso que tenía. Y fue él en sobrado. Y se cuelgan todos los boludos a repetir lo mismo, viste. Y, ¿sabes qué? Ya ni explico. No tengo que explicar. Nada tengo que explicar. Pero sí, sé que son así de golpear bajo, viste. Y yo siempre digo, mirá si nosotros, haciendo uso del poder del micrófono que tenemos y la gente que nos sigue, llegamos a decir, es una pavada a veces, es una mentira. No, mi ley, me acuerdo que se acostaba con una chica de la vuelta. Fue embarazada, le hizo hace una voz. Eso. ¿Y con qué lo tapás? Entonces ellos juegan, creen que las redes son el poder divino que son las redes. Y si yo digo, total, me voy a inmolar. Voy a hacer una barbaridad y lo prendo fuego y me voy. ¿Y después con qué la limpias? Aclaré que esto es mentira y lo inventé recién. Nada que ver. Pero entonces no tiene que... Porque los pibes se creen que con las redes ellos te marcan el camino. Y nosotros todavía, mirá, yo trabajé en una radio, 10, que nosotros podíamos darle diferentes destinos a la Argentina de la radio. ¿Te hablamos, Carmen? Sí. El negro o no llegaba a decir algo y al otro día el ministro no estaba más. Mirá, te voy a dar un ejemplo. Un día pasó Malagrino, que era un gordito que era director de radio, pasó un sábado, me saludó en una coupé blanca. Onda. Y yo jodiendo el aire, pasó un narcotraficante, una coupé onda patente tanto. Cuando llegó Pilar, lo agarró la cana con la escopeta en el piso, en la nuca, se lo llevó la cana. O sea, digo, eso en las redes no pasa. Claro. Entonces, vos ponés, ustedes que están todos los días con esto, una palabra de mal, o una sugerencia que uno haga acá, destroza al presidente. Y la verdad que, la verdad que uno no tiene ganas, porque no da golpe debajo de la línea de cinturón. Estos pibes se creen que me habrá mal a los trozos, me habrá mal a los trozos, mira ella, te lo avisaste. Son estúpidos. Lo que tienen que hacer es decir perdón y gracias. Y es más, yo no cobro ni para hablar bien ni para hablar mal. Yo cobro para hacer radio, que es esto. Nada más. Entonces, viste, ellos piensan que cada uno que les dice perdió dos veces en el Congreso la semana pasada, ah, nos irán pegando. Y me parece una falta de respeto, porque si uno quiere pegar, pega. Y ahí, te digo, todos ellos. Mirá, si vos te vas a llevar por lo que te cuentan, a mí de Santa Fe me cuentan muchas cosas. Y me cuentan muchas cosas de Karina, Chicuchi, ¿eh? Chicuchi. Sí. Me cuentan de todo. Hasta lo mismo de ellos, de adentro te cuentan, de adentro. Ajá. ¿Por qué lo echaron a uno? ¿Por qué se quedó el otro? ¿Cuánto cobraban para esto? ¿Cuánto cobraban para otro? Que se callen y vayan tranquilos, y nadie los va a joder. Realmente, ¿no? Pero, pero, bueno. Iba a decir algo, no le doy. Ah, ¿se acuerdan de Tucumán, que yo empecé a hablar? Sí. De maltratos. De violación a las mujeres. Sí, sí, sí. De abusos. Sí, sí. Esclavitud. Un empresario. Ajá. Bueno, a esa gente hoy, ahora les paso la nota, les cerraron un country en sociedad con Alperovie, eran socios de Alperovie. Un country porque vendían terrenos sin escritura. Bueno, Dios los cría. Y el viento no se amontona. Igual las mujeres abusadas están haciendo denuncias, todo. ¿Están empezando a mover un poco la justicia ya o no? Y si no se mueven vamos a empezar a dar el nombre de los jueces coimeados con 600 mil dólares. Escondé carátulas. Es muy pesado lo que pasa en Tucumán. Es muy pesado lo que pasa en Corrientes, en Tucumán, con Loan. Es muy pesado lo que pasa en todas las provincias. Nosotros creo que... Hoy va a ser mi programa de la noche de la 24. Nosotros estamos dejando, olvidándonos, centralizando mucho la 9 de julio. Sin darnos cuenta que los patriarcas, ¿no? de Chaco, Misiones, Formosa, pasan desastres. ¿Verdad? Hay abusos, violaciones, ventas de gente. En una época la Nata había hecho una muy buena, no todo más julio, no me acuerdo sobre la venta de bebés en el norte. que les vendían sus hijos porque había una jueza que te lo podía tener para venderlo. La industrialización del parto, ¿viste? Entonces creo que hay que empezar a hacer periodismo porque si nos quedamos corriendo a mi ley perdemos tiempo porque Loan no apareció y en democracia es un desaparecido en democracia. Y parece que el gobierno de Corrientes paró todo porque evidentemente... Bueno, por eso la bronca de burlando, ¿no? Claro, claro. Pero lo que no sale a la luz es porque hay gente que está siendo beneficiada y le conviene o no le conviene justamente. acá hay cadena, che, a ver, este, en Rosario, en narcotráfico, cualquier taxista te cuenta quiénes son los políticos que están metidos en el narcotráfico. ¿Por qué te creen que querían la hidrovía desesperadamente? Cuando vos andás por el país te enterás de todo. ¿Recordaste estas mujeres también que habían denunciado con el tema planes sociales que las obligaban a tener sexo a cambio de planes sociales? Claro. ¿Entendés? El abuso de la mujer sigue intacto en la Argentina y creo que estamos perdiendo mucho tiempo corriendo atrás de Yuyito y que te quieren que no te quieren y el país es un polvorín, ¿viste? Las provincias son polvorín. Esta gran empresa tucumana, les puedo dar datos porque cuando estén, ya les dije a las mujeres tráiganme la denuncia, yo no puedo trabajar sin denuncia, pero qué casualidad que empecé a hablar hace 15 días o 20 de este tema y hoy me pasaron esta nota que a mí me gustaría después te la paso a alguno de ustedes para que la le dé la saque. Bueno, se empieza a mover. Exactamente. ¿Qué tenemos? ¿Quién empieza? Anda. Sin grito. Tirame algo del espectáculo. Bueno, vos sabés que vamos con algo divertido. Por favor. Algo que le pasó a Carmen Barbieri y a Marcelo Polino. Solo a Carmen le pasa. Anda con la nube. Vos sabés que enganchó una nube con la antena del auto y la lleva siempre arriba. Le llueve a ella nomás. Yo la amo, pero ella, yo le digo, tu vida es como una sitcom. Te pasa de todo y todo es dramático y ella lo teatraliza muy bien a todo. Bueno, ¿qué pasó? Viajaron con Marcelo Polino y nos están haciendo un show. Viajaron a Ushuaia. Sí. Hicieron el show en Ushuaia. Todo bien. Sí. Se toman ayer el avión para volver a Buenos Aires y arranca el avión 20 minutos volando y ven que el avión empieza a pegar la vuelta. Estaciona el avión. Estaciona no se dice. Aterriza. Aterriza. Aterriza el avión. Tenemos menos viaje. Aterriza el avión. Empieza a venir la policía con perros. No los dejan bajar a ellos. No entendían nada. Dice que ella y Polino empezaron a... Abre más fuerte, le decían a la tripulación porque no escuchaban y que Polino se empezó a poner muy nervioso. Abre más fuerte. Porque dice que hablaba muy bajito de la tripulación cuando les estaba dando la información. Los dos son viejitos y sordos. Entonces Carmen empezó Abre más fuerte, por favor. Y que Polino se empezó a poner muy nervioso. no entendían nada hasta que Polino le dice pero por favor díganos qué está pasando. Bueno, aparentemente hubo una amenaza de bomba en el avión que ellos iban. Dice que se le escuchó a Carmen gritar ¿Y dónde está mi amiga? ¿Dónde está mi amiga? Bueno, ¿qué pasa? El avión aterriza, lo aterrizan entre medio de las montañas en el medio de un campo. ¿En serio? Claro, porque tenían miedo de que explote la bomba y no querían que la bomba explote desde el aeropuerto. Ay no, pará, un aterrizaje de emergencia terrible. Era un viaje de aerolíneas a Argentina. Bueno, Marcelo subió un video a sus redes sociales donde están en el medio de un campo los dos cagados de frío Polino Flaquito. Y salieron al aire en el momento. Claro, salieron en los medios porque no entendían qué pasaba, los vino a buscar un colectivo, los lleva hasta el aeropuerto. Bueno, lo que pasó es que se enteraron que había un tipo que en el avión, mientras iban en el avión e iban en primera, estaba viendo videos de cómo armar una bomba. ¡Está bien! Ahí dan aviso. Coto. ¿Eh? Coto se llama el dictado. Es un legislador provincial. Yo lo conozco. ¿Cómo? ¿Y qué tiene que ver con ese era el señor? Se lo llevaron a dos personas detenidas, ellos no entendían nada, se llevaron a dos tipos detenidos y después se enteraron de qué era eso, de que un tipo estaba viendo cómo armar una bomba, cómo armar explosivos en un avión. Ah, un gran... Entonces, se empieza a realizar todo un operativo. Claro. Y además, por algo tampoco les contaban de los pasajeros para que los pasajeros no se asustaran y no se pongan nerviosos porque en un momento no es que no los dejaban bajar del avión. O sea, los tenían a todos encerrados mientras los perros olfateaban y buscaban si había explosivos pero podían volar el avión con todos adentro. Puede ser que yo lo veía a Polino vestido de camuflado y a Carmen con la cara pintada como Rambito y Rambón en el medio del desierto. Igual es un mal momento de mierda. Pero dicen que se esperaron un susto que después se reían pero que de un momento se asustaron mucho porque imagínate que el avión aterriza. En un momento no sabían si se estaba cayendo el avión, qué pasada, después te enterás que es por una bomba. Me asustás, yo me muero. Y sí, imagínate hasta una lima de uña más o menos te sacan cuando haces el check-in. No, y aparte que te dejan llegar a mirar eso es un montón. Imagínate que aterriza el avión vos ves que afuera sin saber nada que hay policía, que hay perros y no te dejan bajar del avión y tampoco te explican qué está pasando. Acordate cuando pasó también con la azafata que fue la que dio la amenaza, ¿se acuerdan? Por despecho. había una situación. Había mentido. Sí, que la cubrieron. Lo que pasa es que todo es tan sensible después del once. Del once. Cualquier cosa, viste, yo te digo no podés volver. Yo me acuerdo una vez que fui a hacer teatro a Carmelo en la caciola, una mierda, la lancha, la caciola, una mierda. Bueno, cuando volvíamos cuatro años uno aprende que en la armería que se tuvo que levantar para... Tenías que perder a ver. Y ahí le van, viste. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene ahí? Droga y arma. Y el Carmelo que hay uno solo, no. No, el tipo pegó una espantada, pero claro. Después le dijiste droga y arma. No era como esa Isa. Claro. Era, esperabas al aire libre abajo de la lluvia y pasabas por un kiosquito ahí que había un gendarme en pedo. ¿La señora que fue al baño? Sí. No, no, ese fue... Yo me dejé hacer tantas cosas. Ay, no cuentes esa cosa, Kiko, pero para, para, la señora que fue al baño, ¿qué es eso? Yo mirá, vamos a Carmelo a laburar. Divino Carmelo el teatro. sí. Es plata. Pero vamos a la caciola, ¿qué es la caciola? La lanchita. La lanchita, claro. Cuando íbamos, íbamos tipo con palas, picos, una gallina, una gallina, dos pollos, una oveja. Bueno, cuando volvemos, cuatro de la mañana sale la caciola para Buenos Aires. Hola. Llueve, un temprano como de la noche. Todo esperando abajo del agua. Y no, te juro, haciendo cola y el gendarme, el gendarme, por ahí ves que viene un gordo pelotudo con la gorra así de costado caminando para el gendarme, ¿viste? Bueno, a ver, vas a pasar una palina, eh, 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 que ponga ahí. Subimos la canción y se ve así, 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 Y hay una viejita muy fea, chiquitita así, parecía este. Ay, Sí, con un jogging gris, ¿viste? Bueno, y cuatro de la mañana estamos llegando, estamos llegando, vamos a los pasillos para bajar, nadie se mueva, ¿viste? Porque es un avión, nadie se mueva, la poronga esa. Llegamos, llegamos y la vieja entra al baño, ¿no? Y yo estoy justo parada en la puerta del baño. No, 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 no me cuentes. Acabó. Ya está. Ya está. Ya está. Yo en ayunas, dormido. No. Nunca. ¿Vos sabés que se había comido un surubí podrido con un salpicón de culo de vizcacha? Y una llanara frita. Dios mío. Qué vieja hija de mil putas. Ventilación no había. No, nada. Nada. Los vidrios sonaron por la tormenta en el agua. ¡Ay, Dios! No, ahora, ¿por qué te conquieren este barco de mierda? Yo, ¿viste? Podés ir por tierra también. O podés ir en un pequeño avión, que yo no sé. En cualquier cosa. ¿Dónde cae todo? No había plata, no había plata. Babi, ¿dónde cae todo? ¿Vos que tenés? ¿Qué sabés? ¿Dónde cae todo? Al agua. Ay, pobres pescados. No, yo creo que lo de la caciola, como el catamarán este, debe tener cámara séptica, como el avión. Que son unos tanques, que los, sí, porque si no, no te los habilitan para pasajeros. Deben tener la cámara. Y después los vaciarán en algún tipo atmosférico. Mirá, yo te voy a contar los barcos grandes del Delta, los, 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 una boca como, una boca de nafta, de combustible. Sí. Que era la boca séptica, que en Miami, que son unos boludos bárbaros los yanquis, viste, no son vivos como nosotros. Meten la manguera, meten una manguera cuando llegás al puerto, tac, chupan todo, y van a, van a los caños que van a, justo, frente a la casa de Susana Jimena, Fisher Island, donde vivía ella, está, el, el, la isla de recibos cloacales. Que, por, desde la costa hasta la isla, que debe haber, no sé, 10 kilómetros, por mar, abajo hay un caño, a todo Miami, ahí, ahí los procesan. Que ahí es donde se crean las mejores, ah, ya sé los cangrejes, no, las ostras, esas que se pegan a los caños. Las ostras se pegan a los caños y comen mierda. sí, sí. Bueno, y la gente lo saborea con limón. Sí, Sabés que yo pensé que era mentira eso. No, no, no hay nada que, es todo verdad. Es así, eso y los langostinos, mire, comen mierda. Sí, dicen que son las cucarachas del océano. Es que nosotros cuando comemos dicen que es río, los langostinos, todos son las cucarachas, los toros, las otras no sabían, mirá que comió otras. Y acá en el río, acá en el río, en Uruguay, en Montevideo, hay una muralla de piedra a unos dos kilómetros de la costa, justo en el centro de Montevideo, y ahí atrás, va toda la mierda. Pero va todo el río, acá somos una mierda. Si vos vieras los, mirá, esto es bueno hablarlo, hablan tanto, te cobran, por tener un barco, dos millones, tres de impuestos por año, que te cae la fibra. El río, no puedes navegar de la mugre que hay. Yo vivía en, yo vivía en Tigre, en el, en, ¿cómo se llama? Mino de los Remeros. No. Marina Golf. Un canto de Marina Golf. Justo sobre el río. Y una vez, viste, la gente va y dice, ay, esto es Miami, son 40 hectáreas. Pero no es Miami, tienen que comer tinta china para que sea Miami, porque eso es mierda. Y Miami es agua que te ve los pies. Bueno, y ahí al costado está el canal aliviador, que es el de los Remeros, el camino de los Remeros, eso baja de la autopista del buen aire. Están todas las villas, todas las fábricas, las cultiembres, todo, todo tiran al agua, todo, los mataderos, la sangre de las vacas, los cueros podrios, todo. ¿Cómo puede ser? En ese río que pasa por el costado de Marina Golf, pasaban animales muertos flotando, heladeras flotando, perros, forros, pañales descartables, no se ve la mugre que baja al río Luján y eso va al río de la Plata. Vos sabés que está intoxicada, tan intoxicada el agua que se forman rayas negras por el peso del petróleo, del aceite, de la grasa. Rayas negras en el agua es un asco. O sea que si pescás el animal, digamos, un pescado, no te lo podés comer. Yo no como nada de ahí. Pero tenés que... Profundo el río de la Plata tampoco. No, tenés que comer arriba en corriente, ahí donde nace, que está limpio, pero es un asco, es un asco. Vos sabés que si navegas y vas por el San Antonio, que hay 2.000 barcos en el verano, 90% de mierda tiene el agua. Y hay gente que se tira. Sí, se tira. Voy a preguntar algo ignorante porque no sé. Es eso que está en Tigre, es el río de la Plata, ¿qué es eso? No, ese es el río Luján. Ah, ese es el río Luján. Ese es un brazo que desemboca al río de la Plata. Porque ahí la gente también se tira, yo veo que la gente... Sí, es lo que se va a morir. No, es que más, hay gente de la villa, así que pesca y lo come. Eso, sí. Bueno, sin ir más viejos, acá en la costanera, la gente... Sí, pero no hay que... No, pero si van a pescar y ahí... y se zambulla un rato, está prohibido. Sí, la costa de Vicente López también está prohibido. Sí, bueno, para que se pongan de acuerdo, porque está prohibido para la gente humilde, pero para los que hacen Windsor, no está prohibido. Tenés razón. No, digo, está prohibido porque puede producir intoxicación. Sí, claro, pero el que va a hacer surf a San Isidro está prohibido. Tenés razón. Sí, verdad. Entendés, está prohibido para el tipo humilde, pero para el conchito que va con la tabla de surf no está. No, pero tomar... Pero si hay clubes de surf... El agua toma contacto con tu piel te puede provocar una alergia. ¿Me estás escuchando de lo que hablo o vas a hablar vos? Sí. Hay clubes de surf donde la gente va y se mete en el agua y saca la tabla, la levanta. Y madugan ahí, si no me equivoco, en una época. Y viste que tiene la cabeza podrida. No, en verano no. En verano no, por eso te digo. Eso es lo que siempre se lo decía Posse al intendente. Disculpa, el agua está contaminada para el pibe que se quiere bañar, pero para el concheto que tiene tabla no. Explícamelo. ¿Cómo no? Es que hace esquí... Es un asco, vas a caminar por ahí esa parte de San Isidro que está en la playita. La gente dice hay barro, es mierda, no hay barro. No, 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 no. No, y el olor, ya te acercás, yo por ahí voy con la perra a poner y ya baja y la voy a buscar y no va a salir. Y viene que la zona más linda de San Isidro, la más cara. Me da bronca, te juro, ¿cómo puede ser? Y ese río, cuando vos bajás por Perú alguna de esas, que ves el río Dorado a la mañana que le pega el sol. Sí, sí, tal cual. Pero porque somos mugrientos. Somos mugrientos. Una vez Pioti, a ver, llamámelo a Pioti, llamámelo a Pioti, ¿a dónde está la chiqueta? Llámámelo a Pioti. Una vez sobrevoló el río con un helicóptero para ver las empresas que tiraban los residuos, ¿no? Porque vos sabés que los cueros se curten con tanino y el tanino es venenoso, va al agua, va a toda el agua. A veces ves colchones de peces muertos. Yo, por ejemplo, cuando vas al río, a mí hay colchones de peces muertos porque la grasa le saca el oxígeno al agua y el pez se ahoga. Claro. Porque si vos ponés, por ejemplo, el dengue, ¿no? Nadie lo explica. Si vos tirás un chorrito de querosena arriba del agua, forma una película de grasa y la larva se ahoga. La larva se ahoga. Y esto, imagínate, los litros y litros y litros de grasa, aceite de los motores, los barcos mismos, los que tiran, y amén de esto, calculá que en el San Antonio en verano hay 1.500 barcos, a cuatro personas por barco haciendo caca. Va a toda el agua. Todo ahí. Y a la orilla de la gente también es muy murienta. Tira todo lo que se te ocurra, lo que vos decís, los pañales, van a pasear, Y los que están en la costa de San Fernando van y tiran los pañales y cantarles las botellas. A la mañana, si salís con un barco de ahí, ves las botellas flotando, pañales, reposeras, tira toda el agua. Porque la gente cuando ve agua tira todo y cuando ve un palo se sube. ¿Ves? No es que a veces no se han cruzado con autos que tiran la botella por la ventana, el papelito. Eso te lo enseñan de chiquito. Los papelitos van al bolsillo, los tirás después del tacho de basura. En la ruta es tremendo. Pero en la ruta y en la ciudad también. Por eso digo, parece pedante, pero tendría que pagar el gobierno 10 días en Miami a todos los ciudadanos a entregarles el documento. O sea, que aprendan cómo se vive. Allá no podés tirar ningún papel, ni frenar con las cuatro ruedas, tenés que frenar con las cuatro ruedas. Está Pioti. Está Pioti. Porque son educados, porque no se les ocurre. ¿Se acuerdan que cuando yo en el 2007 me vine a estudiar y a vivir a Buenos Aires y la ciudad estaba bastante mugrienta y Mauricio había hecho una campaña Jugar Limpio, ¿se acuerdan? Sí, me acuerdo. Y que fue buenísima esa campaña y de hecho la mugre en la ciudad cambió un montón en esa época. Hablando de año 2007, 2008, o sea, ese tipo de campaña de educación sirve un montón para... ¿Cuál lo habían hecho con la caca de los perros? ¿Te acordás también? Bueno, ahora veo un montón de caca de perros. Ay, sí, yo también. No los juntas. Exacto. Yo, ¿sabés lo que veo? Mucho tipo entrevista cuando hay dos containers, el verde y el gris en la calle, parándose en el medio y haciendo pis ahí. Ah, sí, sí. Agarran la caca del perro con la bolsa de nylon y la tiran la bolsa de nylon al piso. No, va a un tacho de basura ahí. No, no, la gente es increíble. Bueno, Alberto Pioti, ¿cómo te va? Ah, ¿cómo estás, Babi? ¿Cómo andás? Un gusto hablar con vos. Igualmente, ¿sabés qué? Le llamo por un tema prehistórico. A ver. ¿Te acordás cuando... Somos medio dinosaurio somos, dale. Y ya está, nosotros vamos a hablar. ¿Te acordás del hombre... No, ¿te acordás cuando agarraste un helicóptero, sobrevolaste todo el río y fuiste a ver la fábrica, la polución del río de la Plata? Sí, 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 cómo no. Es una denuncia que hacía, yo te diría que casi obligado porque Melchor Pose, que en ese entonces era intendente, el padre de... Vos lo sabés porque lo conociste a Melchor y a los hijos. Sí, sí, teníamos una muy buena relación durante los siete años que yo fui juez federal. Y vos sabés que había aparecido como aparece en un... No digo todos los años el lecho del río ahí en la zona costera de San Isidro lleno de peces muertos y eran un pez duro como el sábalo. Bueno, por supuesto que la sospecha que había como la hubo siempre con el riachuelo es que las aguas estaban contaminadas porque eran aguas provenientes de la cuenca del Reconquista. Y vos sabés que... Mirá que hace años esto. Me lo tomé obviamente como una... algo importante que la justicia interviniera en esto y esa vez no fue la única vez que hicimos una inspección vino el intendente y había algún otro intendente de algún otro municipio en el japonés García son varios. Claro. Hubieto. Hubieto. En aquel entonces estaba Hubieto. Tenés razón. Bueno, la cuestión es que ahí aprendí o comprobé una vez más la hipocresía de algunos. Me refiero a empresarios, dueños de frigorífico, de curtiembres, de fábricas de pintura que sin tener el... Escrúpulo. La más mínima compra, escrúpulo ninguno, contaminaban las aguas porque volcaban residuos y vos fíjate que en un frigorífico los residuos son orgánicos, se degradan de alguna manera. Entonces ahí tomás conciencia y si en el tema de las curtiembres hay una cantidad de cianuro importante también que se vuelca a las aguas. Entonces ahí me pongo a averiguar cómo es el sistema de control que por supuesto nunca lo hubo y después de vos tampoco. No, no, no. Pero ¿sabés por qué digo la hipocresía? Porque yo siempre pensé que la tarea del juez no era solamente la de encerrarse y dictar una sentencia sino que la actividad judicial trascendiera para que sirviera como una a conductas iguales. Alberto, mirá cómo será que hace 40 años 30 años de esto y yo me acuerdo que fue la única porque yo soy un gran luchador del río limpio y está cada vez más muriendo. me consta de eso y del tema de la lucha contra la droga que en aquel entonces lo vemos desde ahora en aquel entonces por poca cantidad de droga por lo que fuera igualmente se hacían allanamientos y se procedía pero en esto de la contaminación un día me invitan en un club náutico no era el náutico de San Isidro creo que era el voting a dar una charla sobre este tema yo había descubierto que un frigorífico y no era el único la cámara de inspección que tenía cuando iba la autoridad sanitaria a hacer una inspección lo hacía por supuesto sin avisar entonces habían hecho y ya era una modalidad varias y esto se repitió en las cámaras de inspección una especie de bypass que cuando entraban los encargados los funcionarios no, no y inyectaban o tiraban agua agua clara es decir agua que no estaba contaminada para que la muestra fuera mentirosa no sé si me entendés si, si estaba llegando el inspector ahí a sacar la muestra para ir a llevar al laboratorio y hacer los estudios del caso pero la cámara le cuando descubro eso me viste cuando te da bronca en ese entonces existía o queríamos implantar en nuestro país como muchas cosas que queremos copiar la de los alemanes de los japoneses pero 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 no somos ni alemanes ni japoneses ¿no? el criterio de la modalidad del pagador del pagador contaminador en Alemania por ejemplo ahora directamente estas cosas no ocurren pero existe en vez de perseguirlo de esto de otra forma van a donde más duele que es al bolsillo entonces a vos te pescan haciendo una cosa así contaminando tirando residuos que pueden ser tóxicos ni que hablar de los residuos que que no son orgánicos sino que son que no se degradan ¿no? que entonces te ponen una cuota creciente si vos no haces la planta de tratamiento cada vez pagas más hasta que llega un momento lo que pasa es que hoy oye Alberto hoy te digo estábamos saliendo de casualidad el tema porque el agua está 90% contaminada del río y que nadie la cuida y que somos nosotros uno de los pocos países que tiene agua para exportar agua dulce y no hay cómo es posible te pregunto cómo es posible que ningún político ningún presidente que hubo ni los que van a ver se dedique a cuidar el agua no haya un organismo acá hemos hecho el organismo del control de los medios organismo del control de la no un control del agua de decirle señores los barcos no pueden tirar los excrementos al agua las curtiembres no pueden tirar el tanino al agua el cianuro pero mira vos volviste al tema de las curtiembres en otros países disculpame que siempre vas a la costumbre de ir al derecho comparado o a las costumbres comparadas por ejemplo es caro hacer una que cada planta industrial tenga me refiero al mismo rubro tenga una planta exclusiva entonces lo que se hace es plantas de tratamiento de desechos industriales de curtiembres para volver a lo mismo y se las hace en común es decir se lleva el residuo el material de residuo a una planta de tratamiento pero yo lo que te digo eso es lo que se hace afuera yo he visto hacer cosas increíbles afuera bueno pero escúchame seguimos después de 40 años con la pluma mira busca la lista de los que hemos tenido como secretarios y ministros de medio ambiente todos ricos disculpame todos ricos disculpame te vuelvo te vuelvo y muchos corruptos te voy a dar un caso que a mi me tocó una señora que vive por allá por el norte creo que se llamaba Carlota Abella Nazar era de una organización de lucha por temas ecológicos una vez en la primera intendencia de Gustavo Poz como intendente me dice che me llama y dice Tano mira yo necesitaría que te estoy hablando de año 2006 2007 que yo necesitaría le habían pedido si él podía gestionar para dos de estas organizaciones una entrevista con la autoridad de medio ambiente mira que ya no estaba en la política ni nada y le digo bueno mira voy a porque me decís a mí porque depende de jefatura de gabinete vos a lo mejor no te acuerdas yo fui muy amigo durante 10 años de Alberto Fernández hasta que bueno me di cuenta de algunas cosas no era la misma persona que terminó siendo pero creo que fue la última vez lo habré visto después alguna vez pero la última vez que hablé con él lo llamé y le cuento le digo mira un intendente y le digo quién me pidió si la secretaría de medio ambiente la secretaría y te vas cuando te diga el nombre te vas a acordar era Romina Piccolotti pero como no por favor Romina Piccolotti la secretaria de mira que han pasado personaje pero por eso bueno y te doy uno del otro lado ¿no? Rabino German sí disfrazado de algo por eso te digo que hay cosas sí o con dos televisores 50 pulgadas cruzando la frontera Romina Piccolotti 18 veces la llamé nunca me volvió el llamado ¿cómo terminó Romina Piccolotti? la juzgaron y nuestra justicia ya te estoy hablando del año 2002 o 2014 con los tiempos que tiene nuestra justicia cada vez peor diría una bronca porque esto por algo la justicia de ser como decía yo el menos malo de los tres poderes en este momento es el más malo de los tres poderes y sí si la justicia no hace nada ¿sabes dónde se hizo el juicio a distancia? ¿dónde vive y sigue viviendo en este momento Romina Piccolotti? en Boca Ratón nada menos el lugar más caro de Miami no es la cota del sur sí es Boca Ratón y lo que está al lado que es Palm Beach es lo más caro de la Florida y acá Fan Antonio se va escúchame ¿sabes que eran 200 no sé casi 200 pasajes para familiares para dos o tres años y no eran pasajes a las toneras pasajes de avión fue condenada y le dieron tres años de prisión en su vos sos siempre vos sos siempre mi amigo y la verdad mi amigo como es Mario Rodríguez tuyo porque lo que hemos luchado nosotros en un año terminamos con la droga en San Isidro se terminó si por lo menos pero por lo menos había un respeto se hacían las cosas trabajaban todos los poderes no negaba órdenes de saneamiento cuántas veces vos me dijiste mira en tal lugar tengo el dato y era cierto que le vendían a los pibes pero por eso es cierto que todo tiempo pasado fue mejor pero mucho mejor mucho mejor porque sabés que pasa podía haber corrupción lo que vos quieras pero en la época nuestra cuando se laburaba con los medios con todo te daban bola nadie estaba o sea me acuerdo que Posse decía y el hijo también decía yo te dejo poner lo que vos quieras poner lo que vos quieras cuando se queja al vecino al lado yo te lo cierro y en la democracia pura y así nos daban bola a los vecinos esto no me gusta listo lo sacamos así Sanicero fue distinto siempre pero y además con un juez como vos que la verdad que siempre digo fuiste un ejemplo yo estoy muy contento de tu paso por la justicia porque dabas bola a los vecinos te agradezco no estoy en la actividad política como no sea ayudando a un amigo que lo conocí como diputado cuando fuimos ambos diputados nacionales que es Miguel Pichetto y soy apoderado y soy apoderado del partido Encuentro Republicano Federal que es el partido del cual Miguel es presidente y bueno somos fundadores ojalá un gran amigo se puede ser es un tipo que tiene las ideas claras y sabes que hay tanto político improvisado claro bueno acá estamos y cuando te digo Miguel es un político profesional un tipo que está para más porque ya fue dos periodos diputado ocho años diputado y dieciocho años senador yo lo quiero mucho lo quiero mucho a Miguel lo quiero mucho a Camaño sí a Dante sí a Miguel aclarar que es a Dante a Miguel Ángel Tomas bueno Miguel ahí tenés un talento desaprovechado un tipo toda la experiencia que tiene en materia de inteligencia porque es un tipo estudioso pero que además no es un tipo de laboratorio aguantame medio minuto que tengo las noticias las tengo que hacer en punto y ya vuelvo la hora 20 rotativo del aire la voz de Carlos Casal estás ahí querido no decía Carlos yo les contaba como se operaba en esa época en San Isidro y en toda la zona norte y contra la droga entonces trabajó nunca más creció en algo tráfico creció la merda en el río la gente que laburaba no está más no lamentablemente bueno y vos fijate la recurrencia porque estaba escuchando una de las noticias era la denuncia de Guillermo Marijuán de nuevo por la inacción la inactividad y la forma porque la verdad es que lo de Alberto Fernández y Terrete lo estoy hablando de una persona a la que conocí a la que traté pero no solamente porque tenemos el mismo origen que es la justicia federal él fue con juez del juzgado de San Isidro de los siete años que yo estuve ahí fue cuatro o cinco años con juez con juez en aquel entonces había un solo juzgado entonces todos los años se hacía una lista yo mandaba a la corte una propuesta de diez abogados de confianza que los conociera o que tuvieran algún mérito para hacer por eso que esa sí era una fake news había salido la noticia que había defendido al clan Puchio sí había defendido a uno de los a Fernández Laborda pero por qué porque le tocó por los sorteos una carga pública igual te voy a contar algo no lo dije nunca pero lo voy a decir ahora yo la verdad que no soy amigo de Alberto ni milité con él yo no soy peronista soy radical pero con Alberto se está tapando Cristina los robos los vudú todos los delincuentes que tenían que ya estar presos y se encarpetaron se guardaron las carpetas y también los desastres de este gobierno Alberto es el pato de la boda en este sí siempre se busca se busca es el alderete es el alderete los globos claro bueno sí sí es una una maniobra distractiva lo que pasa que sí hay noticias vos viste alguna vez un diario en blanco no el diario tiene que tener contenido tiene que tener titulares y algunos flotan el amaricismo pero otros anteponen determinadas cosas vos fíjate la denuncia que hace Marijuán por lo que escuché nada más porque no leí nada de eso lo leeré mañana o si es por la forma en que fue la responsabilidad que tenía que tenía como presidente haber tratado el manejo de la pandemia y tuvimos 130 mil muertos si no me equivoco más y nos comimos las las conferencias de prensa las bueno es lo que estuvo mal hecho lamentablemente parece que hace unos años un tachero me preguntó me reconoció y me dice lo veo usted a Duvalde y le digo bueno mire si ahora lo veo poco pero a veces lo veo dice mire cuando lo vea dígale que el ciudadano no me acuerdo José Pérez le pregunta que ha memorizado frases suyas le pregunta cuando cuando Argentina va a cumplir la condena pero por qué me dice eso dice no se acuerda que Duvalde dijo que Argentina era un país condenado al éxito bueno usted que fue juez cuando cuando hay dos tipos hay dos tipos que se olvidaron y me tengo que ir una fue él cuando dijo que era condenado al éxito la Argentina si es condenado al éxito lástima que estaba él y Cavallo y cuando hizo el libro que dijo yo tengo la solución o algo así se llamaba y yo digo si de lo que dejaste tener la solución porque el desastre lo armaste vos bueno tuvo la segunda oportunidad con fue ministro de la Rúa y así nos fue también bueno ahí se vio el verdadero Cavallo 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 ministro de Menem que en realidad el terreno la tarea sucia el verdadero autor fue Hermann González que fue ministro pero claro él agarró además mirá la gente se enoja cuando lo digo pero cada vez se enojan menos si Menem hoy hubiese tenido 70 años que no se presente nadie a elecciones porque les ganan hasta aquí no te quepa la menor duda mirá que yo tampoco soy diputado nacional por el justicialismo sigo estando la verdad que no tendría que estarlo pero no me ocupé de desafiliarme del partido justicialista pero pero te puedo asegurar que que la culpa si vamos a buscar echar culpas es el desmanejo que hay y como te veo habitualmente y te escucho también hasta ahora en la radio tengo mis serios reparos ojalá a este gobierno y me refiero concretamente al presidente y le vaya bien pero que haga todo lo posible para que no lo veamos pero no lo no te digo no lo veo confrontando permanentemente estaba leyendo hace un rato o una noticia si digo que si da una conferencia de prensa con la condición de que los periodistas que asisten a la conferencia de prensa muestren su declaración jurada de bienes yo digo una cosa no tiene yo puedo ir tranquilamente bueno sí pero seguro y mirá que vos tenés poca paciencia pero al principio al principio lleva diez meses tuviste tolerancia o la tenés yo la acompañé la seguís teniendo pero la decís bueno pero vos vos lo decís vos lo decís vos lo decís y no hablo desobrados ni nada pero hay otros vos sabés como hablamos siempre con todos los amigos tuvimos amigos buenos amigos regulares amigos malos comisarios buenos comisarios malos te acompaño hasta donde te mandas una macana cuando te mandas una macana seguís siendo mi amigo pues no te acompaño más lo decís yo con el presidente lo acompaño pero las estupideces no se las acompaño ni los amorcitos ni las estupideces ni las apretadas los periodistas ahí que se arregle solo que crees que haga vos cuando sos macho te la bancás solo siempre recuerdo la época en que nos conocimos hace ya casi cuarenta años estaba sacando la cuenta recién 38 años que te conozco y un gusto porque peleamos mucho juntos por la democracia te quiero mucho tal cual chao un beso grande te mando un abrazo enorme chao un gran fue un gran juez es un gran abogado una gran persona luchó mucho desde su lugar luchó mucho este que tenés del espectáculo para enfriar un poquito querés calentarte o querés divertirte no divertirte te querés indignar a ver indigname indigname te indigno porque yo quedo caliente las dos horas justo que recién estabas hablando del tema por eso te lo tiro te mojo un poco la oreja hoy Yuyito sigue la novela empezó a coquetear volvió le sigue dedicando el tema entró cantando está contenta porque viste que el fin de semana estuvo en la Quinta de Olivos Yuyito con su hijo su hijo menor que es mellizo estuvo comiendo con Milei en la Quinta estuvo en su programa contó que la pasaron re bien que está feliz y le pregunta el hijo de Ventura que es panelista de ella si se quiere casar en el Luna Park ¿Quién? Si Yuyito y Milei se quieren casar en el Luna Park A tal hora pregúntame si me quiero casar en el Luna Park Claro ¿Quieren escuchar el audio del momento? Ay me traes cada cosa Bueno Vamos a tener una semana maravillosa que lindo que contenta que vine buen día a ver la música ¿Cómo dice? me gusta todo de ti eres linda linda con mi piel Ay sí sí mucho amor mucho amor bueno váquenme gente obvio te vacamos es así o no lógico estoy enamorada ¿qué quieren? no lo voy a ocultar no lo voy a ocultar besos besos no lo voy a ocultar quería saber qué tal la reunión en Olivos cómo la pasaron fuimos a cenar a Olivos wow con mi hijo Estefano nos fuimos a la casa de mi novio que él vive en este momento vive en Olivos no sabíamos después cómo dónde o cómo qué hacíamos y salió ese plan y ahí pum allá fuimos ¿Te vas a casar en el Luna Park? Les voy a decir algo nada más nos dieron una linda idea solo digo eso bueno el otro estos dos tienen un abrio preguntan lo que le dicen además ni siquiera se hizo la sorprendida viste de ay ¿qué me decís? ay bueno no sé ahora ¿se imaginan que el presidente se casa con Susito del Luna Park? no fondo de olla no está muy bien es eso o el Sarrazani pero creo que el disco el Tiani ¿cuál es que se ha probado? el disco el Circo Tiani claro si no desarma la carpa lo pueden hacer en el Tiani los circos que están ahí en el puerto de ahora Susito ¿sabrá que a todos nos importa un carajo? no pero ella necesita tiene una necesidad viste que necesidad tiene ella la mala nadie le dice se debe sentir que es Susana ahora ¿entendés? ¿sabés que sí? sí a mí lo que me pasa yo no coincidía con Maggie Susana con cero puntos ahora empiezan a venir a mi terreno no no coincidía con Maggie con el tema de Yuyito Ubicate porque el país está pasando un momento tremendo y bueno ella puede contar en su programa porque ella no se dedica y no la votamos a ella es Sarajoder me voy a casarle en Luna Park como si esto fuese como si fuese no sé Lady Di y Carlos además que no le importa un carajo primero que ella es una mujer grande 10 años mayor que él el casamiento después que estuvo casada 20 veces ¿de qué se va a casar? de negros de violeta sean malos de violeta no, no, pero no es para eso si se quiere casar que se case yo me quiero casar pero casese en algo chiquito en algo, ¿me entiendes? no, casate dentro de 4 años cuando tu marido deje la Argentina bien claro claro, hay un contexto no solo somos novios hay un contexto otra vez es el presidente el país está en una situación muy complicada además dice pelotudez la verdad vamos a ser sinceros dice unas pelotudeces que dan vergüenza ya saben que mi marido vive en Olivo mi novio terminó la hermana ¿sabes qué? deja de ser grasa no seas tan grasa chuchito de verdad sos una grasa ¿esto me vas a acordar de las nuevas ricas? fuimos a Miami fuimos a a Fort 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 mi novio mi novio el auto de mi novio mi novio tiene un BMW aparte mi novio el Mercedes de mi novio pero anda a cagar te está portando como una pendex y no le queda bien no te está portando como una estúpida sí pero para ¿cuánto se tiene? no le quedó claro sí esa parte ella tiene 64 es una señora grande 64 da igual cuánto es grande ¿qué te pasa? no puede estar con con alguien 10 años más joven o sea si un tiempo de 70 no sí pero no estamos discurados no discurados por discurados chubá chubá falta que le diga estamos discuriendo cómo enfrentás esa situación vos podés estar si querés como una mujer de 90 no me importa la diferencia de edad pero si mi mujer de 65 yo tengo 55 tiene un programa de televisión de 0 puntos que aunque te acuestes con el presidente sigue teniendo 0 puntos y le dice a los otros dos ¿vieron chicos que que estoy enamorada de qué? no vayas a contar tu vida decime algo interesante a ver si se hace 0-1 recién se conoce pero si se conocen eso es lo que pasa ¿por qué no ven el ejemplo de Juliana? no sé pero el metejón que vean el ejemplo de Juliana sigan por ese camino por favor bueno porque estás hablando vos también por ir a barra allá arriba Juliana vamos con Fabiola vamos con Fabiola el metejón a los 64 años no debe ser un poco más medido digo lo que uno habla tratar de cuidarse no no tiene que ver yo se lo permito a una de 20 ay estoy re enamorada no sé qué una de 64 bueno da igual para mí es el contexto no es ni la edad ni ella nada es el contexto a mí eso es lo que me hace ruido que la veo totalmente en un cumple a ella fuera de la calidad yo creo que nos está meando mira yo si querés que te lo explique creo que es el resentimiento de los años que tú vas bajo una piedra que nadie la reconoce a mí me pasa eso y dijo ahora vuelvo vuelvo y chicos ahora soy yo no la verdad que los 20 años que te faltan ya se te pasaron como el gustito el poder que todo el doble porque ella habrá visto afuera a Susana Moria y dice que esta chica de puta hasta la Tana como se llama la 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 ella trabaja una piedra ahora volvió a ser más falla boludo en un reportaje dijo quiero volver al ruedo porque no no va por la calle de los muertos vivos bueno chicos espera cualquier cosa cerebro quiero cerebro pero Daniela que quiere ser presidente ya no sabemos quién es Daniela ah Daniela bueno pero para eso si quiere ser presidente cualquier ciudadano puede ser presidente lo que no puede ser la mujer que Daniela sea la mujer del presidente pero no por el sexo no tiene ninguna experiencia sino porque Daniela no puede decir ay mi marido el presidente jugala sola vos no sabes que lindo queda a ver si alguien te ve porque sos yuyito y no porque vas a hablar de mi ley además que ayer cuánto midió por favor cuánto midió ayer mi ley 0-2 2 2 puntos no sé cuánto que eso también es interesante porque si el presidente habla y hace menos de 10 puntos andan pensando qué está diciendo lo que pasa es que como él tiene el manejo de la agenda muy recurrente ya pierde sentido ya la gente como sabe que va a decir siempre lo mismo o parecido o lo mismo no pero además dónde lo va a decir porque siempre lo dice con los mismos tres Johnny Millet y el pelado trebuch mire es para que dije Johnny Millet ah no Johnny Majul y el pelado trebuch siempre los tres no sé si hay cuatro ahí estoy preguntando el tema del rating para decirlo exactamente y te aclaro otra cosa que además Majul flaco si vas a un pobre cristo lo haces mierda preguntó un poco más profundo la idea del Luna Park es un poco a lo que había hecho Millet con la presentación de no sé de dónde sale la idea de Luna Park yo sabés qué creo sabés a qué me llevó a mí a recordar voló con Menem en un estadio el casamiento pero no me gusta como ciudadano eso pero es un invento de ella pero lo deja mal a él si es un invento a ver si es un invento de ella está mal porque lo deja mal a él y si es una idea que Millet está pensando no está bueno que en este momento debe estar pensando eso es un invento de ella chico no 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 lo del Luna Park fueron los propios trolls que instalaron esa idea tengo que ir a tanta que estoy atasado ahora volvemos dejate de joder nos cuidan nos cuidan no 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 lo que pasa no es que nos cuidan son de son todos kirchotos claro todos laburan para Cristina los mensajes cortados los corta para para pegarnos para pegarnos claro escucha me va a venir ella que corta los mensajes en contra y el otro pelotudo que no escuchó la noticia completa escucha nos cuenta un oyente la historia de cuando él trabajaba en una empresa que largaba todos los este residuos al agua dice que trabajó en una galvaniplastía quien se llama un oyente que no da el nombre dice bueno acá es todo fiscalizado dice que tenía escucha esto dice que tenía le pedía el piro otra coca no está ese fue el producto ya llega no te preocupes que tenía cañerías clandestinas al arreglo ¿sabes lo que hacían los mataderos? le habían hecho poner piletones con carpas con peces para que el agua pase por el piletón y si los peces vivían el agua estaba apta entonces tenían piletones con carpas pero el agua podría salir por otro lado dice que la empresa estaba en Ciudadela que él trabajó hasta 2007 cuando se fue largaban ácido clorhídrico cromo fosfato y barros industriales bien tóxico debe ser todo eso obvio fosfato a mí pensando en todo se me viene a la imagen si la gente nos ve por Youtube y yo tomando y comiendo bueno es en un programa de cocina bueno si ahí tenés baby la camarita que no te salva bueno te tenés que alimentar es un horario complicado de acá te vas viene Canosa viene Canosa los sábados espero que no empiece a comer el horario a todos los demás porque me digan ay quiero el horario de la mañana al mediodía este claro se lo doy que linda que sos viviana para no perder el trabajo hijo de puta no 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 es bueno es bueno estuvo un año guardada está bueno que vuelva yo preguntaba donde está baby está bueno que vuelva pregunté chico pero no para estar la casa la pediste la extrañabas no no pero no era yo pregunté nada más no hacía falta estarla no está bien que tenga mucha suerte ojalá que le vaya bien bueno que tenemos antes de pasar el tema estaba pensando en todo esto de las cloacas los desechos todo se me viene a la imagen los piquetes con las carpas viste que todavía lo siguen haciendo quedan menos ya hay más piquetes ya hay que haber menos porque no lo pueden ver a beliboni está desesperada yo amigo estás caliente con beliboni no pero viste las carpitas que te cobran 200 pesos o 100 según lo que vayas a hacer una piz me armaron caca y pis ya sé pero hace años que pasa eso pero que hay adentro de la carpa va a la calle o te ponen un baldecito y después eso lo tiran ahí chicos en mi pueblo ¿dónde crees que había un agujero en la 9 de julio? no, ni los doros con jacuzzi en mi pueblo pusieron cloacas no hace mucho antes era en el conurbano hace poco en mi pueblo las lomas de San Isidro muchas casas divinas lucosísimas tienen pozo claro tiene que ir el camión atmosférico a vaciarte el pozo en la costa también hay barrios divinos en el conurbano chicos ¿sabes quién nos puso las cloacas? la jefa Cristina si se quedó puso un cartel gigante en la entrada bueno ya lo sacaron yo lo puse que ella los dio las cloacas de pueblo esas cosas me indignan ella no nos dio nada no dice nada nosotros con los impuestos ella curró de las cloacas que llevan en el pueblo esas cosas después quedan en la gente y te dicen yo me jubilé gracias a Evita tuve una bicicleta no la pagamos nosotros vos tuviste una bicicleta y mis hijos no pueden ganarla por Evita es muy de los kirchneristas eso yo me acuerdo en Areca una vez que se inundó bueno y los peronistas se inundó una vez el pueblo y venían del gobierno ahí peronista y abrían la camioneta esto lo manda el intendente que era re peronista los baldes de agua río uruguay seguros río uruguay seguros presenta seguros pensados a su medida rus agro acompañando al agro con seguros pensados a su medida para la agroindustria la ganadería los cultivos el patrimonio de trabajo y las personas de campo rus agro especialistas en seguros para los agronegocios ah allá y medio bueno ¿qué tenemos para dejar hablar a la señora que es muy grande? ¿vos está como ¿a quién? ¿vos está como Yuyito si no hablás ahora? me falta para Yuyito bueno ahí estoy enamorado ahí estoy enamorado mi novio vive en Olivos cantemos cantemos por favor sabés quién es mi novio ¿no? el presidente yo soy la novia del presidente ¿y vive en Olivos? vive en Olivos ¿querés que te preguntemos algo? no, no, no ¿te vas a casar? claro pero en el ahí en Olivos se coge hasta cuando no está Alberto ¿cómo dejó las paredes? todo ya en sangre no no va bueno me encanta hay un pozo en el medio ay Dios mío bueno ¿qué pasó? bueno vos sabés que ayer Martín Guzmán tuvo unas declaraciones si querés las escuchás si no lo cuento yo como vos quieras ¿querés escucharlas? bueno tuvo unas declaraciones poco afortunadas porque la verdad que nos dimos cuenta de que estiraron la cuarentena a ver qué perverso que fue eso porque estiraron la cuarentena por conveniencia política ¿sí? por por bandera política escucha lo que decía desigualadora la pandemia entonces sí pero por mucho tiempo era no no se puede después creo Iván que pasó a ser un tema más político una bandera política el hecho de la administración de la pandemia lo que hacía fuerte al gobierno eso tenía que ver mucho con las restricciones sanitarias eso se puede decir que la extensión después de un momento X que a mí fue más larga de lo que tendría que haber sido desde el punto de vista dado la información técnica que tenía fue más larga de lo que tendría que haber sido y respondía a una cuestión de con esto estos son divinos ahora dicen todos después que nos encerraron un año la puta que los parió ahora que están a ver también es la impunidad de todo la impunidad de cuando están en el poder y la impunidad de después que saben que no pasa nada entonces se peleó con Adorni a raíz de esto vía Twitter ¿por qué? porque Adorni le pone te encerraron en pandemia en pandemia únicamente porque les rendía políticamente si es lo que estaba confesando Guzmán sin embargo dicen ellos que la dictadura es Javier Milei fin entonces ahí salta Guzmán y le contesta le dice no me descontextualice son palabras de quien era ministro de economía bla 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 y sigue lo que me preocupa ahora son las decisiones que están tomando sobre los jubilados ahora le preocupa y cuando estuvo él hizo mierda todo y no le preocupaba nada y se fue huyó y huyó se escapó como un cobarde lucharon y después tuvimos a la otra la Bataki bueno y a esto le vuelve a contestar a Adorni y por ahora la pelea termina acá dijo estimado Martín parece claro lo que dijiste es verdad fue muy claro de igual manera lo que más me llama la atención es que te preocupes por las jubilaciones ahora cuando vos asumiste la jubilación mínima equivalía según la cotización libre a 202 dólares y cuando te fuiste la misma era de 157 ahora me encanta yo lo adoro Adorni es el mejor tipo que tiene mi ley al lado pero que se peleen por cómo nos hacen mierda me encanta porque hablan de nosotros hablan de nosotros cuando vos te fuiste le dejaste 200 y ahora son 100 si boludo pero somos en el medio a raíz de estas declaraciones de Guzmán lo que contaba Pioti que había leído es que el fiscal Marijuán les inicia una una acción una acción por abuso de autoridad tanto a Guzmán como a Fernández como Alberto las novias de Fernández yo sé de alguien que tiene todos los videos me dijeron y que los van a ir largando así ay quiero si nos gusta nos gusta eso yo pondría un canal como Venus yo pondría las de Porción hay una actriz hay una actriz que aparece que fue muy ligada a la política que se abre la camisa y muestra la juega con la ¿sabes quién es? no lo voy a decir no porque hasta que no veamos los videos no podemos claro claro pero sabés quién es hay periodistas hay de todo ay Dios mío más periodistas hay que ser jeropa para grabar todo yo creo que hay que ser más que nada perverso también porque hoy escuchaba con Nelson al papá de Solange vos te acordás que Solange no pudo despedirse de su papá entonces Pablo Muse gracias Juli y lo llevaron lo hicieron volver a su ciudad escoltado como si fuera un delincuente ¿entendés? mientras estaban entrando y saliendo gente a lo loco de Olivos tremendo fue eso horrible y lo que pasó en Formosa que era un campo de concentración escondían a la gente dentro de las cárceles bueno y el papá que cruzó con la nena UPA bueno la nena tenía cáncer y la chica se murió en el piso horrible esperando que la atiendan esperando que la atiendan chicos por eso te digo son imperdonables escuchás esto las declaraciones de Guzmán la realidad la realidad la realidad es que son imperdonables la palabra es imperdonable porque no te podés olvidar yo te repito a Dornes lo voy a bancar siempre porque laburó conmigo es compañero y sé de la hombría de bien y además tengo una inteligencia superior a Dornes así que pero los quineritas son imperdonables por más que Guzmán diga y el otro diga nos cagaron 20 años de vida 20 años hoy me decían vos le pegás a Milés y le pego pero lo banco claro los cuatro años los rebanco los rebanco los voté los votaría de nuevo antes que vengan los piojosos estos los voto de nuevo pero porque los peronistas se ponen contentos dicen viste que al final no no al final la pistola no te peinés que no hay foto no te dije ya te dije no 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 te peinés que no hay foto estamos levantando el muerto y si Milé está es porque estuvieron ustedes pero porque a diferencia de ellos ellos son fanáticos ellos defienden todo no importa qué de los dos lados claro los Kirchho y los mileistas ellos son a todo o nada y uno no entienden que uno el otro día decía el hijo de Caseros en esa nota que la vi y bueno mandó a votar todavía está con lo de Massa como yo dije pero lo mandaría a votar de nuevo si querés votar a Massa quién soy yo para decirle que no lo votes a ver estamos en un estado de derecho yo no lo voto claro pero si y si vos me pones al DIPI y yo voto al otro viste porque la verdad entre Massa y el DIPI me quedo con Massa ¿me entendés? entonces realmente es toda una porquería no tenés que para elegir que vos te digas Alba Edison y Churchill y me quedo con Alba Edison no vas a una pescadería y este pescado está podrido y este te ha hecho mierda ¿cuál lleva? y no sé pero vos eso de Massa no lo dijiste en contra de Milley no no fue así porque te lo sacan de contexto no claro y parece como que vos pediste que no lo voten a Milley que lo voten a Massa yo dije querés votar a Massa vota a Massa y le digo es más después de lo que escuché del DIPI que me dijo viejo meado en sobrado escucha al 7 lo vas a tener vos yo voto a Massa hermano ¿qué haces con este pibe? y es verdad y lo repito pero no porque yo vaya a votar a Massa pero realmente sacan lo que quieren pero se ve que el chico Cácero también escucha un poquito hay que escuchar todo lo que uno dice la lucha vos sabés porque a veces peleo mucho porque nos costó mucha vida sacar a los kirchneristas fue una revolución de verdad es como ahora en Venezuela podías ir preso te cagaban a trompar te rompían todo cuando los demás estaban boludeando bajando con el Inca y todo haciendo películas estábamos Brandón y yo y otro más peleando contra los kirchner los prohibidos de esa época no me acuerdo pero eran varios pero a mí me hicieron bola me habían tomado de punto entonces realmente no puedo permitir que cualquier boludo ahora venga a hacerse el demagogo yo peleo por los viejos boludo yo que hice 20 años Mirta vos Brandoni Lanata Beinman Beinman Canosa y les hacían mierda les hacían mierda les ponían fotos carteleras en la calle los escrachaban los escrachaban si vos llegas a ver papito lo que me han hecho en los teatros yo siempre lo voy a recordar toda la vida hasta que me muera los que llegaron a un teatro y ver los afiches tuyos colgados con una soga ahorcados en las plazas que te manden a los colectivos a la puerta de los teatros y querían entrar del teatro y te mandaban a la radio hay una agrupación en Rosario que se llama Mala Junta que era el nexo entre la droga el narcotráfico y la plata de los políticos para la agrupación Evita y están grabados en video que llegaron con un colectivo y llegaron por 20 indigentes desdentados y les daban la remera cuando bajaban del ómnibus y después te ha grabado cuando subí y les pagaba el tipo uno con gorritos de cotillón de capitán de la marina un viejo boludo con el pelo atado acá gris les pagaba y les devolvía la remera porque era por otra marcha eso es bravo yo voy a pelear toda la vida para que igual lo mío con Milet es un juego pelea tenía con ellos que era frontalmente y cuerpo a cuerpo fue muy por eso cuando te dice el otro día como decía Nazareno Casero pobre si tienes miedo que se compre un perro te puedo subir no necesito ni un perro ni tengo miedo nada no tuviste miedo no no pero además no por eso hoy son todos patriotas hoy son todos el de Mago por los viejos voy a ser los viejos que viejo a las pelotas cuando había que pelear junto a los viejos están las fotos mía ellos no tienen fotos yo tengo fotos en la plaza bueno que decís Babi una de las cosas ahí venía el del 1 al 5 a cobrar ¿listo? no cuando vos me digas yo estoy Babi lo que quieras bueno dejala Magui Magui bueno ¿qué querés? ¿por el lado de Cristina o por el lado de la novela de Alberto? de la novela de Alberto bueno haceme el copete vamos a la tanda volvimos y me la contás toda muy bien te voy a contar el escándalo que pasó el fin de semana con otras de las supuestas novias de Alberto Fernández y que también habría sido beneficiada con la obra pública ojo con lo que decís ojo cuidado ojo ojo también tenemos algunos periodistas que les dan horarios centrales por mi ley por Karina piden che ahí te ponemelo en un buen horario ojo vamos che escuchá una cosa hoy yo voy a esperar la media hora pero no aguanto aquí queremos Day que que pasó somos muy mierda Mambrú Day Mambrú y Bandana Day hicieron no bien pero fue medio como una ironía me parece al Chris Morena Day sí al Chris Morena Day no lo hizo lo hizo la gente de Olga hoy fue un cumpleaños de Mie Granado hicieron como un festejo y juntaron nuevamente a cuatro de los Mambrú y dos de las Bandanas sobreviviendo todos cantando y bien a ver Lourdes canta muy bien ah es una genia la pelirroja hoy estuvo ahí estuvo el intruso yo no estuve yo no está bien no importa yo ahora voy a hacer si como se llama el padre igual es Nara Andrés Nara Andrés Nara Andrés Nara el tigre te pega es malo voy a hacer el Andrés Nara gay ¿qué es D? no gay sabés que te cuento una historia no se cansa de ser ridícula de Andrés Nara cuando mi primer laburo delante de cámara fue con Ángel Lebrito en BDB un programa que hacíamos en Ciudad Magas donde está Yuyito y me mandaba Ángel a hacer los barrios de los famosos donde habían vivido en la infancia y fuimos en una parte de color urbano no me acuerdo donde donde había vivido Wanda Nara las hermanas Nara y así el rincón de Milberg llegamos ahí empezamos a hablar con la gente todos no teníamos ningún dato andá ahí y empezamos a hablar con los vecinos donde la casa entonces empezamos a hablar entramos un kiosco entramos un kiosco no no todos te hablaban bien y empezaron empezaron a decirnos ojo porque ellos usurpaban una casa no ¿dónde? estás jodiendo ¿dónde? bueno me indicaron donde era la casa llegamos a la casa le tocamos a la puerta sale el dueño sí ese sinvergüenza que Andrés Nara usurpaba la casa y me mostró mirá todavía siguen llegando las boletas a su nombre no lo había podido sacar antes de que Wanda y Zaira sean famosas no por supuesto cuando ellos eran niñas y cuando Andrés Nara vendía lancha era un busca pero nunca yo mi cuñado está Raf que es el armador de barco de tigres conoce a todos ¿pero era busca o era chanta? tenemos camarita la que es muy mona es la mamá de Wanda es divina pero otra vez que había sido novia del Tito Medina ¿cómo? no, esta es la de Nicole no, la de Nicole la mamá de Nicole te está confundiendo de mamá igual es linda la mamá de Wanda es más tirando a Wanda que a Zaira capaz que tenés una información es igual a Zaira capaz que tenés una información que no sabíamos una bomba pero salió con algún famoso salió con el Tito no, con el Tito salió la mamá de Nicole la mamá de Nicole no, esa sí que tuvo que no para la mamá de los tres chiquitos que se fueron con el papá a Oriente Medio ¿cómo es? ¿con esa? sí Uriburu Uriburu ahí está Gabriela Garza pero fíjate a ver ponés mamá de Wanda de Wanda y Tito Medina me falló la capucha bueno pero se hizo el mambrú y el bandana y bueno qué barro y ahí estaba viste lo que te mandé de George Clooney sí estuvieron en Venecia en el festival de Venecia George Clooney y Brad Pitt la verdad que dos espléndidos los looks de los dos impecables porque fueron a presentar una película que bueno que se va a lanzar próximamente que es la gran vuelta de ellos dos trabajando juntos en el cine van a ser de dos tipos que se dedican a ocultar cadáveres cuando hay un asesinato limpiar claro limpiar los crímenes bueno vos sabés que hay una empresa en Estados Unidos la CIA tiene todos en todo el mundo hay tipos que se encargan dicen mira yo voy a masijar a este después los espían limpian todo van y limpian todo las argüillas todo se llevan el cadáver lo descuartizan lo entierran lo pierden claro una empresa hay una miniserie muy buena que se llama la chica de la limpieza la chica que limpia cosas por limpiar yo vi una británica que es de un muchacho que la piba es una chica que trabaja en limpieza y empieza a limpiar crímenes pero muy bueno bueno no yo no la veo Nora Colosimo se llama Colosimo es muy linda si es muy linda si si que es de la vida de Nora ella estaba de novio con un representante yo estuve con ella desde el año pasado porque entregamos los premios más cliqueados ahí con en ciudad.com hice la conducción y ella vino en representación de Wanda a retirar su premio y la verdad que muy educada muy amorosa es demasiada mina para el pibes para ser ahora yo me acuerdo cuando estaba él Andrés saliendo con la chica que cantaba la morocha Carinada Carinada bueno yo me acuerdo chicos que se dio a conocer un audio que le dejó ella que le dijo ay esta chica que no sabe ni vestir se la regastaba la pobre mujer a Carinada si pobre Cari pero Cari era de tigre una piba una piba que se ganaba la vida como podía la culpa no es de Carinada es de él que es una 840 que la llevaba a laburar pero igualmente la mamá de Wandanara de donde viene también no divina divina parece que es una de ellas muy finas muy bien y hay gente que se enoja con la familia paterna y para castigar a la familia se casa con la peor que le encuentra no ella es muy linda mujer además te das cuenta que es una linda señora si si criticaba si horrible como la criticó pobre mujer bueno ella tampoco las dos comidas calientes de que Wanda empezó a laburar le deben todo a Wanda chicos no nos olvidemos lo que era Wanda cuando recién arrancó los dientes le dejaban como un churro yo no puedo creer como le arreglaron acá la mirada cambió la cara completamente los dientes te cambian absolutamente bueno elegante ahora comir no es el caso de ella ese pobre mirá lo que es una dentadura hecha económica que estornudá y te clava el diente en la frente y no aguanta nada no terrible que te arreglen algo o la de elegante no sé plastilina te ponen ¿cómo se puede acostar Wanda Nara con el elegante? ahí te das cuenta pero no se acostaron sí se acostaron se acostaron y dijo que Aníbala me fui a la mierda como periodista pará no escuché ¿con quién? con el elegante con Wanda Nara que tuvieron un romance no, no se acostaron y dijo que Aníbala Torre que Wanda estaba como loca por las cosas que le hacía la noche dice que la acogió toda la noche exacto ay no sé yo no creo nada pero si es un animal si no piensa claro hasta que no lo sacás sigue haciendo así en el aire y elegante claro lo que pasa es que cuando ahora está en otra categoría tiene dentadura nueva pero esa gente se aparía no hacen claro bueno pero para ahí le gustó eso salvaje como los conejitos claro porque no estos pero otros en la tarde me he hecho un polvo con la vieja después me voy a la cancha en el fútbol después vengo y la cojo de nuevo son así lo único que tienen la caída sí es lo único bueno esa estaba loca con el elegante pero ya está ya se le pasó no sé para mí se le pasó si ayer me dijeron que a este fin de semana pero chicos lo hacen para ganar para mí no pasó nada para mí ya se le pasó a eso para otro y nunca se separó no es tan indice para que no sí no se separó igual que lo que igual el pibe está por la de él mirá me contaban algo y me voy a atar un día un piloto privado lo tuvo que llevar a Monaco de Monaco a New York a George Clooney y dice que cada vez que bajaban a buscar combustibles dejaban una mina y subían a otra después lo ven que está con la mujer 21 a 1 minuto rotativo bueno que me cuentan que viene Canosa los sábados que la gente opine tan contento que le trajimos a Canosa a ver que nos llamen como son los teléfonos mirá ahí está otra más ahí está que te dije Pampito esa es la la que bailaba entre esta quien es la actriz la de esa ahí está sí la honesto la honesto secretaria de cultura de la municipalidad de Avellaneda honesto bueno nuevas imágenes en la causa de Alberto honesto la que me prohibía en el teatro de Roma de Avellaneda porque yo era facho ahí pelando las tetas con el tío Alberto bueno muy bien y la otra que había mencionado que fue un poco el escándalo que pasó todo el fin de semana fue no sé si vos te acordás Lorena del Valle González que estuve hablando el fin de semana con ella te acordás no era Lorena Paola también estuvo involucrada no no también la mencionaron sí la mencionaron ella se enojó pero en ningún momento dijo definitivamente no no sé no sé no me acuerdo esta mujer es primero que había sido gran hermano y te acordás porque nosotros fuimos yo estaba en la calle la conozco la morocha de perro corno la primera eliminada una venteranga del 2021 era grande pero además de eso cuando reapareció ella en los medios otra vez yo estaba en la calle y fue en tu programa que la sacamos al aire y fue viral pero en todo lo que ella salió por el balcón ofreciéndole trabajo a los piqueteros ¿te acordás? ella le hicimos la nota en ese momento después fue viral por todo lo que pasó que ofrecía trabajo a los piqueteros para su constructora Lorena Lorena del Valle González hay que ver si la constructora no era testaferro de Alberto bueno lo que denunció Guada fue en principio una de las cuestiones que ella había sido novia de Alberto Fernández mismo en el momento que Cristina lo marca él como candidato a presidente él estaría en ese momento lo unge él estaría con ella fue desplazada para colocar a Fabiola la eliminan siempre de gran hermano en todo esto estás nominada Guada mostró un escrito hay una tal Adriana Adriana no Marcela Marcela de la zona de Vicente López que estuvo de novia con Alberto ahora pero en mucho tiempo y que la mina entraba a la quinta presidencial como vos entras a tu casa para está sumando otra a la lista si es una señora común y silvestre Marcela bueno y acá más allá de si ella estuvo en pareja o no con Alberto la denuncia lo que se está investigando también es que habría sido beneficiada la constructora Niro con ahí está yo hablé con ella me negó todo rotundamente y te van a negar todo me negó Lorena yo la subo la cabeza y ahora se la van a cortar también me negó todo rotundamente ahora quieren hacer con el escroto de Alberto el traje antiflama del pibete que corre en Fórmula 1 con la pinta con la pinta porque no se prende fuego nunca con respecto a aparece una visita de ella a Alberto ella lo que explica lo que me puso puntualmente fue que en la pandemia el registro que aparece de ella fue porque pidió por favor que la atiendan para que le den una mano con las obras paralizadas pero no perdón había dos millones de constructores ¿le dio a ella? raro igual Alberto dice yo le doy a todo yo le doy a todas ella me dice mi ex marido estaba entubado yo estaba solita al frente de la empresa sin un mango como todas las empresas y ella la entubó a Alberto dice yo no podía pagar los sueldos él me escuchó y un par de personas más que no recuerdo de su equipo también me alegra haber entrado y haber registrado como lo hicieron el resto de los empresarios pidiendo lo mismo fui una sola vez me negó el noviazgo pero todo empeoró empeoró cuando Wada Vázquez ¿te negó el noviazgo? me dijo ¿y cómo lo conocía? a ver porque lo que se dice es que había sido una claro en su momento negó así dijo no hablo de mi como que no quería hablar de su vida privada lo que le interesaba aclarar era el tema de la obra pública pará pará está bien la obra pública dejala eso es lo que hace Lola Longobardi la vida privada salió no salió bueno en un momento dijo nadie sabe de mi vida privada nunca yo conté nada bueno por eso sabemos esto bueno esto salió a luz y dijo igual lo que más me molestó de Wada fue no solo lo de la relación que ella tenía con Alberto supuestamente sino lo de la obra pública pero empeoró todo cuando la amenazó porque ella sacó Lorena sacó un comunicado desde Constructora Niro informando que nunca fueron beneficiados pará pará conténtame lo que te digo quien amenazó a quien Lorena Lorena Guada Vásquez la amenazó a Guada claro por redes sociales le puso por ejemplo le pone no dice como te voy a disfrutar en la justicia pidiendo perdón por el daño que me hiciste créeme no tenés idea con quien te metiste sí me parece que cruzada vas a terminar vos entrena que lo vas a necesitar y Guada publicó y dijo ante cualquier cosa que me pueda suceder dejo constancia de que Lorena del Valle González directora de Niro Construye Sociedad Anónima me está amenazando por Instagram luego de haber revelado información oficial sobre su empresa y su audiencia personal con el expresidente Alberto Fernández en Casa Rosada puede salir Guada al aire acá no puede salir Guada Vásquez al aire sácala que habla con la negra Guada insistió con la información que él tiene que ella tiene de parte Lorena Lorena mismo me dijo que va a ser una demanda me dice también voy a demandar el programa de Johnny Viale que fue donde fue la información no voy a permitir esto me dice esta mujer va a tener que responder por esta calumnia todos van a tener que sostener esta denuncia públicamente porque va a ser lo único que hagan Guada dijo la verdad Guada dijo la verdad que entró hay que comprobarlo yo no tengo idea pero que le hagan a Johnny saquen un par de millones ahora la pregunta es ella fue a pedir laburo para la constructora las obras estaban paradas y si todos tuvimos que parar de trabajar yo creo que no recibió a nadie Alberto también ella dijo Alberto la tengo parada y dice no sabe como estoy yo qué horrores Alberto qué quiere que me llore si es de Fellini yo no puedo sabes que no no puedo Alberto dijo ay me decís parate ya me agarra una cosita yo no puedo y Alberto se sabe algo donde está o sigue sigue encerrado ahí en el coso o nada encerrado lo vieron corriendo una oveja ahora pidió ahora pidió que no se abra el teléfono de Fabiola sí el pánico que tiene pero si ya están todos no pero a ver la justicia igual dijo que no lo que quería es que lo abrieran acá en España claro lo van a abrir en España lo que hicieron o sea lo que dijo Alberto es la verdad que yo no quiero que se pedite el celular allá en España pero la justicia se lo rechazó el colini dijo no señor a ver está olvídate si querés lo filmamos el colini lo quiere a ver a mí lo que me llegó es esto esto es una sucesión de venganza sí el colini lo quiere meter en cara por lo del lago escondido la secretaria lo va a mandar bajo un tren con las fotos que las tiene todas por lo de lo seguro Fabiola por lo golpe o sea que está está por los cuatro costados que quería ver colini que no quiere hacer ningún negocio porque lo tiene cruzado para meterlo en cana si encuentran las pruebas lo meten en cana de una esto es que lo zafan no lo zapan domiciliaria no le va a caer con todo el peso de la justicia encima y está muy bien lo de la causa por supuesto de la que estamos hablando es la de es la de Fabiola no es la de lo seguro porque la causa va a seguir en Comodoro Pi confirmaron hoy sí desde la justicia el ingreso a olivos de una un paquete de cápsulas de árnica de 30 cápsulas y justo coincide el ingreso es lo que está escrito en los ingresos ahí de olivos decían que era para la para PC para la 1P que es la primera dama con ese ese frasco de árnica coincide con la fecha en que Fabiola dijo que él le había propinado las piñas a Alberto sí primero de julio del 21 está dando vuelta no sé si será fake una como unos ingresos a la quinta de olivo de la esteticista claro que coincide con las marcas claro porque lo que decía Alberto es que ella se hacía un montón de tratamientos no hay ningún tratamiento que te deje yo hablé con unas médicas y esteticistas y todo dijeron no hay ningún tratamiento de belleza que te deje así al menos uno un poquitito si te haces la nariz te pone un poquito claro pero si se pone en botox te puede salir chiquito te queda un puntito te puede hacer un moretoncito abajo en el ojo pero chiquitito no no es esa barbaridad obviate que Longobardi que se puso a las orejas si que se puso a voto que se las orejas porque las tenía muy paradas y entonces cada vez que le traían el café decía que no y lo enfriaba con las orejas vamos a la tanda tenemos bandana son media hora exacta la media hora del destrozo tiene que estar auspiciada sabe quién es el que va para la guita porque si auspician los pases tienen que auspiciar la media hora del matadero no porque acá no se salva nadie puede ser propios y ajenos bueno magui que tenés babi seguimos mira no sé si no quiero nada quiero que hable vos no porque por esto quería darme información Sophie pero seguimos otro cruce otro cruce el gobierno versus la universidad de madres de plaza de marzo voy a hacer lo que hace Alberto la que saque la paja más corta se va del programa que me decía bueno si vos decís que era mirón y no pero te acuerdas que ponían unas pajitas la que saque la más corta se va no sea mal pensado no que piensa era mirón si para mi que si bueno escuchame babi hoy enfrentamiento podríamos decir a un versus entre el gobierno y la universidad de madres de plaza de mayo viene también hace largo ahí tenía que ir a la universidad tenía que ir a la justicia que había un proceso por eso bueno bueno si justamente hoy lo que pasó fue que llegaron los docentes los trabajadores y había todo un cordón policial policía federal infantería que no dejaba el ingreso de parte del gobierno lo que dijeron es que las razones es por una cuestión de seguridad e higiene ¿por qué? porque hay muchos por ejemplo de los trabajadores que no tienen al día el seguro de vida ni los elementos de la institución como por ejemplo los matafuegos y eso ya se había quejado Jerez que fue el secuestrado en la época de Néstor Kirchner de Escobar que trabajaba para las madres de Plaza de Mayo que no le habían pagado ni el seguro ni el suelo nada bueno todo esto te acuerdas que había empezado en el gobierno que empezó a investigar cuáles habían sido las universidades que se habían abierto durante el kirchnerismo y demás y todo esto pasó a ser conducido la universidad conducido por el gobierno entonces el gobierno dijo nos están usurpando esto está siendo usurpado obviamente de parte de ellos están denunciando lo que hizo el gobierno de no dejar ingresar a los trabajadores encima lo que reclamaba Camaño también Cristina Camaño que la muestra digamos la información que les habían dado el comunicado era a través de un email de un mail diciendo que no podían ingresar a la institución a dar las clases y a seguir con las actividades y obviamente sacó su voz diciendo que es un gobierno fascista fascista pero mira escúchala ella la policía estaba sallando la autonomía universitaria al querer meterse en una universidad cuando la ley de educación superior lo prohíbe ellos lo hicieron porque el interventor de mi ley de este gobierno fascista no tuvo mejor idea que mandar un mail de un Gmail o sea nada oficial diciendo que no dejen entrar a nadie hoy a la ley bueno tenés el gobierno diciendo esto es una usurpación de ellos diciendo gobierno fascista negacionista y el acuerdo que llegaron porque fue un caos lo que pasó el acuerdo que llegaron fue bueno vos sacamos a la policía y yo te saco a la gente de la calle llegaron a ese acuerdo para poder hoy terminar el día en paz entre comillas bueno vos que decís Sofía Babi tengo que hablar de un tema que no se está hablando mucho de la provincia de Buenos Aires que es el aumento si porque mientras tanto Kicillof el peor gobernador de la historia argentina sigue siendo campañola y la provincia está hecha mierda por los cuatro costados fue el peor gobernador que hubo si no y está como medio blindado el tema pero en toda la provincia de Buenos Aires hay fuertes aumentos con el tema de las tasas municipales porque como ellos ya no están recaudando lo suficiente y aparte la nación no les está pasando la plata como le pasaba antes que le hacía como giros discrecionales entonces están tratando de rebuscárselas y lo que está sucediendo es que están aumentando las tasas municipales todo explota y se empiezan a quejar en las últimas horas porque Lanús aumentó la tasa de seguridad de higiene del 2 al 6% esta tasa la tienen los comerciantes los supermercados etcétera y lo que ellos dicen es esto es una barbaridad y el precio va a ir a la góndola es lo que dicen los supermercadistas y todas las organizaciones a mi hay una cosa que no termino de entender porque es verdad hay aumentos mi ley dice que no hay aumentos pero las cosas siguen aumentando porque le aumenta la luz le aumenta la nafta es imposible que vos no traslades ese aumento a los productos entonces cuando dice está todo estable sí está todo estable pero a ver una cosa que vos toques es como el aleteo de la mariposa ¿no? una cosa que toques cajeta todo está todo bien no se sube nada bien pero subo la nafta subo el gas subo la luz y bueno yo voy a la verdulería abro y voy a ponerle un 3% 4% a todo porque me subió la luz el gas y la nafta bueno eso perdón que a eso sumaré los impuestos acá por ejemplo Quilmes todo lo que es los impuestos ponían un ejemplo una jubilada que tiene que pagar todos los impuestos que llegan en la boleta tiene que pagar 100.000 pesos y cobra 200.000 de jubilación claro ¿entendés? es imposible no cierra se pronunció perdón se pronunció Toto Caputo diciendo esto porque claro que están diciendo muchos porque muchos de los que están diciendo es que están llevando esto el gobierno está con un plan económico para bajar la inflación y todo esto es una cuestión política de decir ah bueno el gobierno no es político esto bueno y Toto Caputo dijo eso fue muy extenso lo que redactó en sus redes sociales y puso en parte obstaculizan el programa económico que lleva adelante este gobierno eso es una hijaputes porque ellos me obstaculizan el programa flaco tengo que morfar esto es lo mismo que yo tengo tres hijos tengo que darle de comer todos los días y gano lo mismo y uno de mis hijos dice papá me compré un pantalón porque no puedo salir a la calle está roto me cagaste el plan económico ya no llego igual a fin de mes no no bueno lo que dice Toto es justamente puso para que la gente entienda las tasas tienen que tener según la corte una relación directa con un servicio efectivamente prestado y el monto tiene que guardar que guardar razonable proporción que los municipios te están poniendo por ejemplo vos hoy vas a un supermercado de Pilar y te dice bueno 100 mil pesos más 4 mil 500 pesos porque la tasa te lo dice la cajera 100 mil pesos usted gastó pero le tengo que sumar 4 mil 500 pesos que es la tasa que nos impone cobrarle a usted el municipio la tasa de higiene y dos zaraza zaraza que no nos la quedamos nosotros se lo tenemos que dar a la municipalidad entonces ¿cómo puede ser? yo voy al supermercado y tengo que pagar 104, 500 claro un ejemplo como nos cagan voy a Carrefour de ahí de Libertadores a Casuso y tiene un bono a favor mío de 5 mil voy a pagarle yo tengo este bono a favor mío no, no es de este Carrefour es de la Carrefour no, no boludo acá 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 hay están vendiendo la franquicia de Carrefour no, mismo Lacha también había hablado sobre este tema y puso una suba donde son truchas son truchas estas subas en los municipios sí, está bien pero el municipio la roba pero el verdureo calculo que no roba el carnesero no roba entonces al tipo vos le subís a ver es lo que no entiende nadie yo para venir a la radio voy a ser muy honesto yo para venir a la radio tengo 15 lucas de nafta a la radio y al canal mi auto gasta 15 20 lucas de nafta si lo piso por día y de vuelta claro si lo piso un poquito 20 si no 15 si yo sigo cuando yo empezó el año este a mí me gastaba 8 lucas de nafta ahora gasta 20 y los pedajes y los pedajes y hablar entonces ¿qué tengo que hacer? entonces a menos yo male que un neumático cuesta un palo ahora para mi auto y ponele que si le pones aceite servicio o sea que a mí venir hasta acá me sale 20 lucas cae al canal si yo sigo ganando lo mismo que hace un año atrás ya le estoy perdiendo un 30% de lo que gano con los aumentos que no son de Figoli porque no es que la radio me cobra el café más caro es que a mí andar por la calle me cuesta el 30% más caro los colectivos la sube todo pero dicen que las tasas en los municipios las están aumentando de manera desproporcionada no se las hace pero no me importa a mí porque siempre atacan nos hace una economía que vos no entendés no porque lo que pasa es que el municipio cobra el ABL el CPQ el RP y el HPI un 8,5 no, 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 no vos me subís la nafta vos me subís por más que Caputo me quiera explicar y después que no venga Caputo decirme y me encarajinás el plan económico pero flaco para que vos triunfes yo me tengo que cagar de hambre o sea como es la historia para que a vos te cierren los números dejo que mi abuelo se muera sin medicamentos dejo que mi hijo salga de un colegio parroquial a un colegio del estado no, no, no no me compro más ropa no me compro más zapatillas para mis nietos nada para que a vos te cierren los números pero flaco querés fiesta pagatela vos que vos salís como el gran caputo y yo salgo como el gran miserable que se fundió al final lo que hace el gobierno con el tema del plan económico y la estabilidad también se traslada a la provincia de Buenos Aires aunque Kicillof diga que es nacional y popular porque aumentan las tasas porque no le dan los números no, 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 no se afanan todos en la provincia no Kicillof pero todos porque mirá los intendentes 135 intendentes todos aumentaron en un país donde los intendentes son ricos donde los gobernadores son ricos donde los ministros son ricos donde los jueces son ricos y el pueblo es pobre hay que rever que se hace yo conté el otro día de Tucumán de esas dos denuncias de abuso de mujeres golpeadas abusadas violadas por un millonario de Tucumán hoy sale que un country de Tucumán que es de Alperovic la mujer de Alperovic y un millonario de Tucumán fue clausurado porque vendían sin escritura yo creo que es hora que alguien se haga cargo de las provincias que alguien controle vigile las barbaridades la justicia me llegó una denuncia una mujer que 600 mil dólares cobra un juez para cambiar un expediente pero nadie controla la gente en las provincias está en estado de esclavitud la gente pobre yo tengo fotos de gente en Tucumán que la tienen en el piso con una escopeta perros ahorcados de los campos querés verla te lo muestro no 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 entonces realmente digo Tucumán digo donde desapareció Lohan corrientes corrientes donde estaban los dos degenerados estos que comieron tortas fritas repartían tortas fritas los dos hermanitos los hermanos los apóstoles en misiones por eso te digo cada uno hace lo que se le canta el culo hoy la gente humilde la gente humilde en estado casi aborigen de la Argentina están totalmente desprovistos de todo porque vos fíjate yo no tengo problemas porque a mí me agarra una peritonitis llamo al Fernández me viene a buscar y me llevan en brazos llamo a San Isidro pero el hombre pobre que no lo conoce nadie nadie le da bola y si te agarra una peritonitis moriste cuando yo era muy pobre me agarró una época de mucha pobreza mi papá le agarró un cáncer de páncreas hace muchos años lo llevé al hospital de San Isidro y me llaman un día me dicen vení tu hijo se va a morir dentro de dos o tres meses llévatelo porque estoy ocupando una cama me tuve que ir con mi papá gritando como un perro que había que darle clocidol la ambulancia tres veces por día darle tramadol es que no me hubiera que dar una aspirina un páncreas darle una aspirina bueno y murió en casa entonces y yo porque no me conocía nadie en esa época hoy te vienen a buscar con la ambulancia de que tengo yo la obra social esta galeno es más yo hoy voy por galeno a un sanatorio y me atienden andá vos por galeno a ver si te atiendes jodete son 27 espera el último la verdad es esa al argentino nadie le da pelota los únicos que saben hacer es cobrarnos impuestos carísimos hacernos mierda pero nadie le da bola al pobre al humilde a la persona que sufre históricamente desde Alfonsín para acá históricamente pero no viste que sin corrientes pedían con el tema de Loban que no se vayan los medios porque dicen que si no nadie les toma las denuncias nadie los escucha nadie nada yo me acuerdo que hace 40 años tenía una radio y hablaba de esto mismo yo siempre lucho por lo mismo pero no soy de los demagogos que luchan ahora entonces cuando salgo me esperaba un tipo con un sobre todo así muy pinta de andrajoso 2 de la mañana salí de la radio y enseguida y enseguida pasa yo hablo de los locos porque hablaba del Borda de la gente que estaba abandonada en el Borda en estado de esclavitud del Borda le quiero decir algo ¿sabes por qué nadie le da bola a los locos? los locos no votamos y me quedó grabada la frase no estaba tan loco no, los locos te dan unas deducciones que locos están los boludos afuera o tarados estos que se ríen con el amor de Yuyito entonces realmente hay que no se escucha a la gente humilde no se escucha y te cobran cada vez más caro y los municipios te suben un 4 o 5 a ver cómo viven los intendentes millonarios millonarios siempre la casa del intendente pero no las casas porque además en los pueblos acá vive el amante y otro que son como mini albertos tienen varias en los cargos pero lleno además si querés andar diputado vos que estás todo el día fíjate todas las que tienen buen culo y hay uñas esculpidas que está con el celular 14 así la carterita que tenemos son asesoras dicen la mina de algunos de ellos me lo dicen tienen los buros alrededor del congreso para ir a dormir de 1 a 3 no el diputado de 1 a 3 no está comiendo se retiró y le pagás el desarraigo porque todo pasa en nuestras narices y pasa desaparece un nene y pasa y hay un diputado pedófilo y pasa y todo pasa todo pasa y nada estamos como anestesiados o no ya es como normal que haya pedofilia está normalizado es tremendo la pedofilia es normal no 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 dos pedofilas más un corrupto normal un nene desaparecido y yo veo los que desaparecen vamos pará ¿qué me estás diciendo? ¿sabes por qué pasa? porque no pasa nada si la capacidad se va perdiendo porque no pasa nada porque podés hacerlo bueno lo que nos contaba el otro día burlando acá en el programa que dejó el caso porque vio manejo raro con la familia la política y eso tampoco nos sorprende ¿me entendés? como bueno todo pasa además yo cuando me dijo dejé el caso sentí que lo han sido alejando como en la guerra de las galaxias que el pibes se va perdiendo bueno la jueza en las últimas horas dijo que ella no puede asegurar que aparezca ni en qué condiciones puede aparecer lo bajó la jueza el que va a hablar a ver otra cosa los tiempos tenés a Benítez el tío del del chiquito el tío de Loan que fue apresado tres cuatro días después de la desaparición de Loan que sigue preso que te está pidiendo hace dos semanas ampliar su declaración dos semanas dos semanas es tan fácil el tipo está en salta preso siéntelo frente a la computadora bueno ¿qué es lo que quería decir? ¿por qué? ¿alguien ha desaparecido? ¿cómo esperás dos semanas? no pero vos decís meter un sopapo si no habla los derechos humanos no eso es tortura o sea a un pie lo podés matar y comértelo lo que no puede pegarle un cachetazo al que lo mata claro yo por eso te digo que este gobierno creí que iba a ser un poco más duro es meter en cana a Cristina me dice no puede hacerlo mi ley podés hablar una vez por semana y le pido a la justicia que se apure igual ¿sabes con quién está haciendo duro el gobierno? con los periodistas hoy sacaron un decreto en boletín oficial que hizo modificaciones en la ley de acceso a la información pública es decir ahora el presidente va a decidir qué información nos da eso es dictadura por ejemplo todos los ingresos que nosotros nos fuimos enterando bueno por ejemplo una de las cosas que dice el decreto es si por ejemplo a mi ley lo visiten Olivos Yuyito por ejemplo como eso es algo de la vida privada no nos vangamos a enterar igual no te preocupes poné el canal de Yuyito que te voy a contar lo que comió cuánto durmió el decreto lo que dice es lo siguiente pero entonces también es vida privada para Alberto vida privada para todos no es vida privada para ninguno no entiendo eso es lo que dice el decreto el decreto dice que lo que es de la vida privada no estoy de acuerdo pero digo pero si es vida privada para mi ley también es vida privada para Alberto bueno eso sería lo de menos pregunto ya ya tengo que me jodan pregunto una cosa si Alberto se va a Minas a la quinta o no nosotros y este gobierno sigue porque digamos la mina es la novia pero ya llevó a Fátima yo digo estamos igual viste porque no es que te dice y no voy a permitir que más que mi esposa entra a la quinta no seguimos la joda entonces realmente yo creo que también nos acostumbramos que la quinta es un boliche bailable desde esa época nadal ya se hizo se instaló ya es normal que Yuyito estuvo también pero digo que en esa época en esa época se instaló que era un puterío y ya es normal viste no la quinta venía la Yaquira la de Milagro Sala con las bolsas de plata a traerse la máximo para blanquear me había olvidado de Yaquira y después te cuento me contaban los de seguridad de la quinta que en el salecito adentro había merca y minas todas las noches en la época de los Kirchner toda la noche puterío hasta las seis de la mañana los custodios los soldados los custodios saben todo me dice traían mina de noche y eran las seis de la mañana y seguían merca y mina merca y mina bueno contémoslo viste también estos pibes ¿por qué hay que ocultarle al poder las cosas que hacen? porque vos te enterás de todo y dices no si no digamos nada no pero no deja viste no nos metamos en ese quilombo pero ¿por qué? que son nenes mimados que toman merca o sea toma merca Charly García y uno dice mira Charly García toma merca este muchacho Máximo Kirchner ponele y no se puede hablar toma mañana toma merca mi ley no podés hablar ¿por qué hay que protegerlos cubrirlos? ¿y qué te fumaba porro Alberto? lo dijo aunque no soy una mina te fumaba porro Fabiola lo dijo Fabiola te fumaba porro y digámoslo fumaba porro llevaba mujeres y fumaba porro ¿por qué le vas a tapar? ¿qué ejemplo es para los pibes? ahora no se va a saber nada con este nuevo decreto eso ya está sí, sí es un decreto del boletín oficial y entre otras cosas también una de las cosas que no vamos a saber es todo lo que son secretos financieros del Banco Central de la República Argentina por ejemplo ahora se llevaron el oro y no se sabe para dónde y es un secreto financiero o sea se va a saber lo que ellos quieran básicamente papito llegó tu momento te traje algo esto es directo para todos ustedes me encanta Adriana Irre ¿vives? no solo que vive sino que canta acaba de sacar un tema con un músico que se llama Pochin Mirkin Pochin Mirkin Pochin Mirkin y el tema se llama Adriana les traje el tema para que lo escuchemos y lo lancemos estoy con un punto podemos llegar a tener podemos pero y ella cuando canta callate yo pregunto yo pregunto una cosa después de esto porque se enojan con nosotros ¿para qué hacen esto? ¿qué esperan que le digan? pasen a propósito no porque no, no, no sabes que no en el caso Adriana Aguirre pero el marido cantaba linda no, creen que son artistas pero no, no ella debe decir esto reventamos la discoteca además dentro de su cerebro porque aquí está el cerebro de esos dos deben pensar Marbella la noche de Marbella los directos de Blanco la playa llena de velas y todo el mundo Adriana hace como Adriana Adriana hace como Adriana pero no hace falta ni que vaya a grabar pon una computadora vos decís que están preparando el tema del verano ojo no, ella piensa que la pega y el verano va a ser todos los autos ustedes creen que es María Becerra este tema lo subieron hace 24 horas además ese matrimonio es el único en el ambiente que los fracasos no lo marearon nunca el tema hace 24 horas que lo subieron y tuvo 3.000 reproducciones bueno ahora va a tener mucho más hay que entrar y buscarlo una mierda arroba mierda y está el tema te quiero mostrar el fragmento del videoclip también te viene con video claro mira se dedico en video mirala mirala a ella el tipo grande también te hace el pibe pero es un ganador un muchacho pochino es muchacho grande y pocho el pibe cerró la comería 84 años dos días sin abrir la comería qué papelón qué raro qué raro es bizarra es bizarra ella es como Graciel Alfano por ahí no no es como Tania lo que pasa es que Graciel Alfano está impecable y está ella diosa y está millonaria no tiene millones está como millonaria está llegando a vida porque está saliendo como millonaria está divina divina me encanta sí sí tiene un departamentazo estamos hablando de García no Alfano 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 es otra cosa por eso te digo por Alfano Alfano me da pena pero es la hora de matar va a vivir es la hora de matar caíte es como el casino caíte ¿en qué invirtió? ella tiene un ella compró un local gigante que lo tenía alquilado a una casa de cafés muy importante de cafés de mejores no la otra Havana o Martíana uno de los dos un local muy grande y ha invertido en algunas propiedades no fue que no se la patinó la plata cuando tuvo su momento el novio vendía perfumes el marido yo lo veía en el shopping como tirándote perfume cualquier cosa puede ser García García sí lo ves caminando ahí por Palermo porque viven por ahí cerca del Alto Palermo claro por ahí es que tenían ahí en el Alto Palermo es muy simpático ella de joven fue como muy muy top sí sí a ver era muy linda era muy linda estaba este el rojo no Adriana Aguirre Adriana Aguirre nunca fue mirá habrá sido primero de época la de Mátano Aguirre pero nunca fue una descoyante la primera vez de época Nelly Galovato Italy Rojo las hermanas Pons ¿no era de la época de Moria? nunca fue una Moria no no está bien nunca fue una bueno Moria y una ya sé bueno pero más o menos yo me acuerdo que estaba había sido invitada a una mesa en la película de Sandro sí había una que estaba enamorada de Sandro y era una amiga así pasó en el elenco te entendí está bien nunca fue primera en nada me parece ahora que no se enojen no porque yo recuerdo una mesa DVD se hace de los 70 y pico donde estaba pero ya se ponen todas las mesas DVD de los 70 80, 90 de criadores de Shorton en las mesas de todos pero pobre además me encanta porque se saca una foto en bolas tiene las rodillas pareciendo trompada en el barro y se saca fotos en bolas y todos le dicen que estás bien claro es flaquita pero escuchame ¿podemos matar a alguien del gremio periodístico? sí ¿podemos matar? vamos a decirlo un poquito no sé lo conocés Alejandro Puebla Ale Puebla uno que estaba en A24 sí es un periodista que tiene un programa los domingos claro el muchacho raro se juega se tira sin red sí y sí te digo yo estaban hablando de Tini porque Tini el fin de semana te puede gustar la música de Tini pero la piba hizo algo muy grosso el fin de semana cantó en Dublín en Irlanda con Coldplay un tema sacó un tema con Coldplay Coldplay es una de las bandas más importantes del mundo pero no hablemos de gusto hablemos de importancia y de convocatoria la número uno claro y Tini cantó una argentina cantó con ellos y el pibe Ale Puebla el periodista empezó a poner el ojo en el físico de Tini que está muy flaca y hay que darle a comer yo la vi la vi la vi muy flaca pero yo tuve un problema con mi hija con la anorexia y la vi muy flaca y ahí está laburando demasiado o sea que a veces los cantantes son como los caballos de carro los ponen adelante y dale 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 aquí está aquí está aquí está ella dice que siempre fue así su contexto no no fue así yo la vi el otro día muy flaquita pasa que también claro Tini viene hace mucho con temas muy serios de salud mental con depresión con el tema del cuerpo todo tiene que ver con la anorexia y la bulimia ella lo que dice es que le duele muchísimo que la gente opine de su cuerpo que no que aunque le digan estás flaca que a ella le duele muchísimo yo te voy a contar un día tenemos que tocar ese tema todas las chicas que tienen bulimia anorexia no quiere que le hables del cuerpo y cuando le decís estás muy flaca te dicen que voy a estar flaca porque les miente el espejo es un problema que no hay que pasarlo por alto porque sea Tini yo te digo honestamente lo digo como papá yo la vi muy flaquita yo como veo a alguien es más vos te das cuenta a veces hasta cuando hablan el músculo este de la frente de la chica que tiene anorexia de vomitar se le desarrolla este músculo dar fuerza por eso no lo conozco al pibete tampoco lo diría como crítica pero si como cuidado claro que a lo mejor como se perió con el novio está pasando una serie de kilómetros y que le pasa por la cabeza vos lo estás contando de otra manera vos te estás poniendo en lugar porque soy amigo del padre y es cierto que recién hablé con él y dijo que le queda más que no le queda más que pedir disculpas que fue un comentario desafortunado a Ale Puebla lo que hace es que todos podemos meter la pata en televisión no pasa nada si no sabes pero es lo que empezó a decir es oh hay que tenerle de comer a esta oh que flaca que está oh no sé qué con ese criterio que quería ser el chistoso no y con ese criterio que él también dejé los postres entonces con ese criterio bueno eso es lo que dice que le dice la gente pero está criticando lo que digo lo que Diego se me permite en serio y otro día lo vamos a tocar es que cuando se tiene un hijo con esa patología yo tuve a mi hija y sabe por qué lo dije como filiol porque decirlo es curar a otras chicas es horrible no es no come flaca es una cosa terrible y sacarlas es una cosa terrible y además a mi hija una vez le bajó el potasio en la radio y casi se muere en brazos míos hay que tener mucho cuidado muchas veces no sabés el trafondo Ale Puebla también no es para defender simplemente estoy transmitiendo no quiere comer porque se siente gorda no no hay una patología que hay que cuidar y no hay muchos lugares en la Argentina porque esto es como la droga ¿no? drogate ¿y quién te trae? nadie no hay lugares para cuidar a esta chica está Luba no sé Luba y después clínicas privadas pero yo sé hay que tener plata hemos sufrido con mi hija 20 años más de 20 años ella hizo ella hizo un descargo en Twitter le respondió que ella no le contesta a nadie pero actualmente esto le dolió le dolió porque le contesta y tipo solidez es lo mío que a mí me digan caminás mal con la gama derecha ¿qué querés? cinco tiros tengo la gama derecha que baile sí dice después de el tuit de Tini dice después de bastante tiempo salir al escenario en short quizás pueda parecer una tontería pero para mí significó mucho después de creerme toda la mierda que dijeron y siguen diciendo lamentablemente seguimos viendo cómo opinan tan libremente sobre cuerpos ajenos lo cual me parece sumamente grave aparte teniendo un micrófono en la mano y siendo comunicador hoy le agradezco mucho mucho a mi cuerpo le dije cosas muy feas durante mucho tiempo ya no más me costó y es algo de todos los días pero al menos hoy decido por mí y no por los demás ni por hacer sentir cómodos a personas como vos y lo arroba a él arroba a Le Puebla ok bueno seguí con tu vida perfecta estás barba triunfás triunfás mucho has triunfado ahora de nuevo y yo te entiendo y es duro y te entendemos todo la vida es duro y a veces se cree que esta nena tiene todo y por ahí hay algo que no tiene y sufre y Puebla por ignorante porque a lo mejor él ni sabe cuántas veces uno le dice a uno chico que gordo que está y el pibe lo hace mierda sí entonces hay que tener cuidado con lo que se dice pero hablar de los cuerpos así gratuitamente viste no da el Puebla puso solo voy a decir que no sigo a ti ni la verdad no sabía lo que estaba si de algo sirve puso si de algo sirve pido disculpas no no si sirve de algo te pido perdón y también lo haré públicamente no sabía lo que ella estaba trabajando hay que poner los huevos y decir perdón soy un pelotudo disculpame claro si pero vos será un vivo que va a ser un vivo le gusta el show a Ale Puebla un poco me parece con lo del Loan también patrocinado y no lo vamos a juzgar por eso que si a él le gusta el show que lo haga y ahí muestra comentarios que lo matan a él por sus kilos de más diciéndole ah entonces no hables del otro bueno eso lo sufro yo todos los días en las redes los dos que me van gordos putos no después de esto le pusieron eso no a mí que veían gordos poneme peronista dale poneme peronista no pero que era pelado hijo de puta no eso no fui y me puse pelo puto puto no 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 no